A continuación, a primera hora. 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 A continuación, a continuación. A continuación, a continuación, a primera hora. 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 La elección de su presidente quedó en segundo plano, a pesar de que eso motivó la ruptura de la comisión y que no se diera quórum desde mayo pasado. La asambleísta de Alianza País, María José Carrión, renunció a su cargo y su coidiario, Fausto Terán, se perfila como el más opcionado para ese puesto. Sin embargo, el tema no se topó y se cedió la conducción de la sesión a otra representante de la lista 35, Karina Arteaga, que actualmente es vicepresidenta. El trabajo que viene a la comisión de los trabajadores será duro. Durante cinco meses, dejaron acumular 56 proyectos de ley. Seis con once en a primera hora. Seis de la mañana con doce minutos, recusaciones y pedidos de diferimiento marcan la primera jornada de diligencia en el caso Sobornos. Los abogados del correísmo cuestionan la competencia de jueces y fiscales, nota de Diario Expreso. Una diligencia que corre el riesgo de no quedar en nada. En la Corte Nacional de Justicia se instaló ayer la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Sobornos 2012-2016, en el que se investiga a altos funcionarios del gobierno anterior por presumiblemente recibir aportes irregulares para las campañas electorales de Alianza País. La diligencia inició con algunos traspiés que no quedaron resueltos del todo. Pese a aquello, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, decidió continuar con el proceso en el que están involucrados el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass y el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, junto a 23 personas más. Fueron los abogados de los tres exfuncionarios los que más empeñaron en dilatar la instalación de la audiencia. Correa, a través de su defensor Fausto Jarrín, pidió que se difiera bajo el argumento de que la Fiscalía General del Estado notificó la tarde del miércoles su decisión de abstenerse de acusar a Ítalo Centenaro y Francisco Novoa. Esto, según Jarrín, no les había dado el tiempo suficiente para revisar los argumentos de la abstención, que podrían ser usados en la defensa del exmandatario que está radicado en Bélgica. Camacho no dio paso al diferimiento, pero sí concedió una hora a los abogados para que revisen los documentos. Superado ese punto, la jueza dio paso a la fase de evaluación de vicios de procedimiento. Esta fue aprovechada por los juristas para poner en tela de duda la competencia de la Fiscal General Diana Salazar y la propia Camacho para dirigir la audiencia. Ambas fueron recusadas por Mera Correa y Vinicio Alvarado. Al respecto, la jueza de la Corte Nacional dijo que, salvo por la información recogida por los medios de comunicación, todavía no llegaban a conocimiento suyo las demandas de recusación. Tampoco han sido sorteadas y, por lo tanto, no ha sido citada. Sigo siendo la jueza garantista, dijo Camacho. Seis de la mañana con catorce minutos. CIDH vendrá al Ecuador, es el titular de Diario El Comercio. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos anunció ayer que una misión de observación llegará a nuestro país del 28 al 30 de octubre para evaluar la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas contra el gobierno que dejaron 8 muertos y 1.340 heridos. La CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, señaló que la misión se realizará, pues, o se integrará por invitación del gobierno del presidente Lenín Moreno. Una vez cumplida la primera quincera de octubre por manifestaciones sociales lideradas por el movimiento indígena contra el decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles. Las protestas ocurridas desde el 3 de octubre hasta el 13 de octubre y por las cuales Moreno decretó el estado de excepción dejaron 1.192 detenidos, de los cuales 76% no fue procesado, lo que evidencia que existieron detenciones arbitrarias ilegales, señaló la Defensoría del Pueblo. La delegación de la CIDH estará encabezada por la presidente y relatora para Ecuador, Esmeralda Arosemena de Troitiño, junto a los comisionados Luis Ernesto Vargas, Antonio Urrejola y el secretario ejecutivo, Paulo Abrao. Además acudirán los relatores especiales para la libertad de expresión y para los derechos económicos, culturales y ambientales. 6 con 15 en la primera hora. 6 de la mañana con 15 minutos, feriado por finados, se mantiene, nota de diario, la hora. El Ministerio de Turismo informó que el feriado del 2 y 3 de noviembre por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca se mantiene y se cumplirá de acuerdo con lo que dispone la normativa legal, conocida como Ley de Feriados. En función de eso, los días de descanso van del 1 al 4 de noviembre y no son recuperables. Tras 11 días de paro nacional, algunos gremios empresariales han planteado la posibilidad de trabajar normalmente durante el feriado. El vocero de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FedExport, Daniel Legarda, señala que las pérdidas en exportaciones bordean los 300 millones de dólares, por lo que están evaluando la idea de recuperar los días en esas fechas. En el sector textil, que tuvo pérdidas cercanas a los 20 millones, también se considera la idea. La ley de feriados ampara esta idea, pues señala que en aquellas industrias del sector privado, respecto de las cuales por su naturaleza y condición manifiesta no puedan interrumpirse las actividades durante los días de descanso obligatorio, se deberá designar otro tiempo igual de la semana para el descanso mediante acuerdo entre empleador y trabajadores, o bien pagar a sus trabajadores la remuneración que corresponda con el correspondiente recargo por trabajo extraordinario. 6 de la mañana con 17 minutos. Finalizamos este bloque de noticias nacionales con una nota que publica el portal Primicias. El gobierno tiene a 15 dirigentes de las protestas en la mira. El 10 de octubre, el Ministerio de Gobierno planteó una denuncia en contra de 7 dirigentes indígenas y sindicalistas ante la Fiscalía por la retención de 10 policías. Algunos de ellos están en la mesa de diálogo que revise el subsidio a los combustibles. Al día siguiente del inicio de la marcha indígena en Quito, el 10 de octubre, una decena de policías fueron retenidos por los manifestantes en el Ágora de la Casa de la Cultura, al igual que casi una treintena de periodistas. Fue la reacción del movimiento indígena ante la represión de la noche del 9 de octubre, que incluso alcanzó a los albergues de las universidades salesiana y católica, y las autoridades tampoco tardaron en responder. El mismo día de la retención, los abogados de la Policía Nacional y del Ministerio de Gobierno interpusieron una demanda por secuestro ante la Fiscalía. En el documento se menciona a 7 dirigentes indígenas y sindicales que lideraron las manifestaciones y el evento en el Ágora. Leonidas Issa, del Movimiento Indígena de Gotopaxi, Jaime Vargas de la Conalle, Agustín Casqueando del Pueblo Cayambi, Carlos Sucushañay de Lecuarunari, Manuel Chuchilán de la Feine, Luis Morales de Fenocín, y Mesías Tatamués del Frente Unitario de los Trabajadores. En el documento se solicitó como acto urgente que se emitan las órdenes de detención en contra de los denunciados y las órdenes de allanamiento a la Casa de la Cultura para salvaguardar la integridad física y su vida de los servidores policiales y demás personas que se encuentran en calidad de detenidos. Sin embargo, eso no llegó a suceder. El discurso del Ejecutivo cambió de tono, pero se limitó a exigir liberación de todos a través de una cadena nacional para empezar un diálogo sobre las medidas económicas. Horas después, tras recibir el cuerpo del dirigente indígena Inocencio Tucumbi, fallecido la noche anterior en medio de las protestas, los manifestantes dejaron salir a los miembros de la prensa. Poco después liberaron a los policías en manos de funcionarios de Naciones Unidas que intervinieron como mediadores. 6 con 18 en la primera hora a través de Majestad FM. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. 6 de la mañana con 19 minutos. Arrancamos ya nuestro espacio de la tertulia. Explicándoles por las preguntas que nos han hecho a través de Facebook y también a través de WhatsApp, a pesar de que no nos van a poder escuchar ellos. Tenemos problemas con la salida a través de nuestra frecuencia acá en la capital de la República porque hay una construcción bastante, bastante grande que se está levantando junto al predio de la radio que por tercera ocasión nos ha provocado daños en el sistema eléctrico. Entonces hubo algún inconveniente el día de ayer y nos han dejado sin poder salir en nuestra señal FM acá en la capital de la República. Así que para bajarle las tensiones y evitar cualquier tipo de hipótesis o elucubraciones o suspicacias de por qué los contratulios y a primera hora no salen Quito es más bien por un problema de carácter técnico provocado por la construcción que está junto al edificio aquí en la avenida 6 de diciembre. Bueno, va a tener, estimado amigo, que gastarse los megas. Pero de verdad nos honran con su gentileza. Tenemos ese problema en Quito. Creo que es la tercera o cuarta vez que nos ocurre. Aquí junto a la radio se está construyendo un edificio muy alto, muy grande. Más bien la construcción ha sido muy rápida, digo, para la magnitud de la obra. Pero para nosotros, para la empresa, para la radio, ha sido un dolor de cabeza porque en varias etapas de la construcción se han generado dificultades. En alguna ocasión se provocó un cortocircuito acá que inclusive unos equipos del DJ Line se dañaron. De hecho, este daño creo que ha salido más barato, ¿no? O sea, solo estamos fuera del aire porque la vez anterior quemaron consolas, quemaron los... ¿Cómo se llamaban sus equipos, DJ? Los controladores del DJ. Claro, pues el DJ sin eso, sin su herramienta de trabajo no puede... Es como que a nosotros nos corten la lengua. No, pues claro. El DJ le cortan los controladores y no puede mezclar esas mezclas del DJ, ¿ah? Que tanto le gusta la audiencia. Los viernes y los fines de semana. Pero bueno. ¿Qué pasa? Pilar Rojas dice, se van a acabar los megas. Piratele el Wi-Fi al vecino. Estamos justamente en www.radiamajestad.com. Estamos por Facebook Live. También hay planes a través de los cuales el Facebook sale más barato. Estamos en Manaví en 88.5. Allí sí con la señal abierta. En Esmeraldas 97.5. Estamos en Santo Domingo de los Sáchilas a través de la señal de Majestad Televisión. Abrazos a los televidentes de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas que sintonizan Majestad TV. E igualmente para esa provincia estamos en el canal 3 para los abonados de TVNED. Gracias por la gentileza. Gracias por los comentarios. Por observar este espacio. Y por acompañarnos en el cierre de esta semana en la que digamos las cosas se han normalizado. Cerramos la semana, una semana en la cual se ha trabajado, se ha logrado trabajar normalmente. El lunes todavía con algunas dificultades. Pero yo creo que ya desde el martes se normalizaron las cosas. Las cosas, martes, miércoles, jueves y hoy mismo viernes las cosas ya están otra vez en su cauce. Sin embargo, digamos, es lo que pasa hoy. Es lo que se siente hoy a este viernes 18 de octubre. Sin embargo, no sabemos qué va a pasar en los próximos días. Porque tengo la impresión con Tertulio, amigos, amigas que nos escuchan, que nos observan. Tengo la impresión de que todavía hay una suerte de incertidumbre. Que se respira en el ambiente en torno a lo que podría pasar. ¿Y por qué digo esto? Para empezar, el gobierno, y no es un dato menor, yo sí quisiera y ojalá tener la oportunidad la próxima semana, ojalá que se pueda. Créannos que hemos tratado de buscar la posibilidad de tener en esta mesa de trabajo autoridades como el secretario particular Juan Sebastián Roldán. El ministro de Finanzas. Como el secretario, como el ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez. El ministro de Trabajo. Como el ministro de Trabajo Andrés Madero. Como el secretario general de la presidencia José Augusto Briones. Hemos procurado, les hemos invitado, hemos cursado recurrentes invitaciones y no lo hemos logrado. En realidad no ha sido posible conversar con ellos. Sí hemos tenido la posibilidad de dialogar con otros funcionarios que tienen la gentileza de venir acá aprovechando la coyuntura. Estuvo pues el día martes, el día miércoles, el director de la Agencia Nacional de Tránsito. Ayer la ministra de Turismo. La semana pasada la ministra de Inclusión Económica y Social, que le hemos entendido a esta hora, ha presentado su carta de renuncia. De eso también vamos a hablar. Pero digamos, hemos hecho lo posible. No ha sido posible. Ojalá que la próxima semana tengamos oportunidad de recibir alguna de estas autoridades para poder conversar e indagar un poquito los temas. Pero digo, no es un dato menor más allá de que me dio la impresión que mediáticamente como que pasó desapercibido. El hecho de que el gobierno ha tenido algunos ejercicios de esta semana, mantuvo la mesa con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, avanzando en lo que tiene que ver con principios de acuerdo de lo que podría ser el decreto ejecutivo, que seguramente va a focalizar los subsidios a los combustibles. Yo no tengo dudas que esa va a ser la orientación. Y tuvo el día miércoles un encuentro con varias centrales sindicales. Digo, pasó desapercibido y me dio la impresión que no se dio la fuerza del caso a la ausencia en el diálogo del miércoles de los dirigentes del Frente Unitario y de los Trabajadores. Nosotros tuvimos acá el día lunes a Nelson Erazo del Frente Popular, con quien conversamos de la invitación que había formulado la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la Organización de las Naciones Unidas para que el día martes tengan esta reunión las autoridades del gobierno con las centrales sindicales bajo la mediación y observación de la Conferencia Episcopal y de Naciones Unidas. Nelson Erazo dijo, nosotros vamos a asistir. Esas fueron las palabras de Nelson Erazo, quien, yo discrepo y se lo dije a Nelson el día lunes, discrepo con su visión, decía, es una victoria. Yo no considero que es una victoria. Yo considero que el país perdió. O sea, yo sí soy de los que cree que no hay ganadores de aquellos 11 días de protestas. Yo creo que todo el país perdió. Yo discrepo con la visión de que fue una victoria. Era la visión del dirigente y Nelson Erazo decía, vamos a ir a conversar con el gobierno. Esto nos lo dijo el lunes. El martes no hubo la reunión con los sindicatos. Se la pasó para el miércoles. Y resulta que, oh sorpresa, en la reunión del miércoles no aparece el Frente Unitario de los Trabajadores. Esa reunión fue encabezada por el propio presidente de la República. Vimos en las imágenes al vicepresidente Otto Sonnenholzner, al ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez, a la ministra de Gobierno María Paula Romo, entre otras autoridades. Y por el otro lado, vimos al señor Osvaldo Chica de la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, que hay que decirlo y hay que contarle a la audiencia. La CUT nace en el gobierno anterior, como ocurrieron con otras organizaciones, nace como una especie de, será contrarréplica como respuesta. Nace para fraccionar, para dividir a la dirigencia sindical. Muy interlaboral, como ocurrió con la Red de Maestros y como ocurrió con otras organizaciones. La Red de Médicos. Exacto. Nacen para dividir a estas organizaciones tradicionales. Entonces, la CUT fue creada en el gobierno anterior. Yo recuerdo claramente los discursos del señor Osvaldo Chica en su momento, apoyando al gobierno anterior. Bueno, el señor Chica ha cambiado, igual que ha ocurrido con otros personajes, en una total falta de coherencia, porque eso es lo que han evidenciado algunos personajes, entre ellos el presidente de la CUT, que ahora se queja o ahora menciona cosas que no dijo anteriormente. Entonces, yo sí critico, lo hago con respeto, pero sí con frontalidad. Yo sí critico la falta de coherencia de mucha gente. Creo que el político, el dirigente debe ser coherente, y eso no se ha sentido en los últimos tiempos, por parte de algunos. Se acomodan a la CUT. Se acomodaron al momento. Entonces, la CUT se acomodó al momento y la CUT se acercó al gobierno del presidente Lenín Moreno. Está en su derecho. Yo lo que cuestiono es la falta de coherencia en el discurso de ciertos personajes, en este caso de los dirigentes de la CUT. Pero bueno, estuvo la CUT. La CUT ha estado respaldando la posición del gobierno del presidente Lenín Moreno respecto de los temas laborales. Entonces, recordar a la audiencia, incluso para poner en contexto lo que estoy señalando, que, si mal no recuerdo, en mayo pasado, creo que fue mayo o marzo, se anunció que hubo un acuerdo entre el gobierno, un segmento de los sindicatos, y el sector empresarial respecto al contenido de las reformas laborales que hasta hoy no llegan a la Asamblea Nacional. Y dentro de los sindicatos estaba la CUT, no estaba el Frente Unitario de los Trabajadores. Bueno, la CUT estuvo invitada el día miércoles. Estuvieron invitados los dirigentes de la Federación Nacional de Servidores Públicos. Estuvo allí Miguel García Falcón, que es el dirigente histórico de la Federación de Servidores Públicos. Y estuvo, entre otros, Remigio Hurtado, quien representa la Confederación de Servidores Públicos, que es otro organismo que también tiene relación con el sector público, entre otros. Y avanzaron en este diálogo, luego hubo una declaración de prensa donde intervinieron algunas autoridades y también dirigentes de las centrales sindicales que participaron y anunciaron justamente algunos principios de acuerdo, por ejemplo, el tema de las vacaciones, por ejemplo, el descuento de un día de sueldo, etc. Pero no estuvo el FUT. A mí sí me llamó la atención, con Dertulio, que no haya estado el FUT. Ayer fueron, ayer tarde fueron al parácter. Pero espérate, pues, esto fue el miércoles. ¿Ya? ¿Qué pasó ayer? Ayer en la mañana, los señores del FUT en la mañana, anuncian que el 30 de octubre se van a movilizar porque se consideran engañados. Que se van a movilizar el 30 de octubre. Créanme, señores, el país no creo que aguante otro día más de paralización. Yo no creo que aguante otro día más de paralización. Aquí también hay que apelar a la sensibilidad de todos. No solamente del gobierno y no solamente de los sindicatos, de todos. El país no aguanta una jornada más de paralización. De verdad, de verdad. O sea, no tienen idea cuánto perdió el país a nivel social, a nivel económico, durante esos 11 días de inestabilidad en las calles de las principales ciudades de la República y en las carreteras. O sea, no tienen idea, créanme. Ayer la ministra del Turismo decía 5 millones de dólares diarios. 55 millones de dólares en 11 días de protestas. Tomen en cuenta que también había una expectativa respecto del feriado del 9 de octubre que se pasó al 11, 12 y 13 de octubre. Que no hubo movimiento económico. Y por eso, yo sí justifico, y de eso también vamos a hablar hoy, la decisión del gobierno, yo sí en lo personal respaldo y estoy de acuerdo con la decisión del gobierno de ratificar el feriado del 1, 2, 3 y 4 de noviembre. Porque el país también necesita reactivarse desde el punto de vista turístico. O sea, no nos olvidemos del área turística. Los feriados también reactivan la economía. Y este es el último feriado largo del año. Entonces, hay que tomar en cuenta aquello. Pero bueno, el FUD anuncia esto con Tertulio. Y luego, al mediodía, presentan una comunicación a través de la cual señalan que a las 3 de la tarde iban a ir al Palacio de Carondelet. Yo quiero saber si finalmente ocurrió esa reunión. Lo que pasa es que ayer en horas de la mañana ellos, o al mediodía, anuncian nuevamente paro para el 30 de octubre. De la mañana, pues. Claro. Y después se había anunciado una reunión en el Palacio. Y creo que esa reunión finalmente se canceló. Lo dijo en la rueda de prensa posteriormente Juan Sebastián Roldán junto a Richard Martínez cuando hicieran el anuncio de que hoy se daría el proyecto de reformas tributarias a la Asamblea. De que no había posibilidad de diálogo si es que previamente el FUD anunciaba con convocar nuevamente a un paro nacional. Entonces, creo que quedó trunca la posibilidad de que se sienten a conversar. Y finalmente no hubo ninguna suerte de diálogo entre el gobierno y el Frente Unitario de Trabajadores. Sí, digamos, coincido contigo con respecto de que el país después de los 11 días que vivimos de paralización difícilmente va a poder soportar desde el punto de vista económico, productivo, laboral, otras jornadas de movilizaciones y de paros. Pero hay que ver también qué tan sincero y qué tan abierto es el diálogo que se ha planteado con el gobierno. Porque si finalmente, y esto es algo que lo vamos a profundizar con Pablo Dávalos más adelante, si es que el diálogo no ha sido totalmente transparente, si es que el diálogo no ha sido un ceder, ceder de lado y lado, y si nuevamente existe la posibilidad de que se impongan desde el gobierno políticas que vayan en detrimento de las clases más populares, yo estoy más que seguro de que nuevamente la mecha se va a encender. Totalmente. De hecho, y esto digo, no es algo que solo yo empiezo a especular sobre aquello, el propio presidente Moreno en su discurso en la Plaza Grande el martes lo mencionó, él dijo, está abierta la posibilidad de que se provoquen, de que se generen nuevos brotes de protesta e incluso de violencia. Entonces, creo que el propio gobierno es consciente de aquello, de que la construcción de este nuevo decreto que va a reemplazar al 883 de la eliminación de los subsidios, podría generar algún tipo de malestar, insisto, si es que ese diálogo no ha sido lo suficientemente franco, sincero, transparente entre las partes. Entonces, le he escuchado al economista Dávalos referirse sobre detalles que pueden ser solo eso, detalles, pero que a la larga cuentan de lo que fue el diálogo por la paz del pasado domingo entre los dirigentes indígenas y el gobierno. Y por ahí, digo, pueden quedarse algunos, pueden abrirse algunas fisuras que podrían terminar provocando un daño irreparable a este momento indispensable que está viviendo el país, que es el de la reconstrucción y del diálogo por la paz y por el bienestar de todas y todos. Entonces, yo sí espero francamente que el gobierno sea consciente de que es necesario de lado y lado. Y acá también un llamado a la dirigencia sindical, a la dirigencia indígena, para que de alguna forma también vayan un poco bajando la calentura en sus discursos y puedan sentarse a dialogar. Es obvio que acá, para tratar también de solventar las necesidades desde el punto de vista fiscal que tiene el Estado, creo que es un momento en el que todos los ciudadanos tenemos que reflexionar de que nos va a tocar poner el hombro a todos. Pero también, creo yo, sobre la base de información real, sobre la base de información certera, transparente que tiene que dar el Estado. O sea, creo que sí nos quedan dudas, por ejemplo, con respecto a lo que nos dijo Pablo Zambrano acá, de que hasta el 30 de septiembre el gobierno manejaba la posibilidad de incrementar el IVA, como el correísmo lo denuncia a través de redes sociales, parecería que fue una jugada más bien política, más que técnica y económica. No terminar dándoles la razón a los correístas que lo denunciaron en redes y voy por la eliminación de los subsidios de las gasolinas sin consultarle a nadie. O sea, bien los citas, ¿no? Para mí sí fue una revelación la declaración del martes aquí en estos micrófonos de Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, gremio al que en su momento perteneció el actual ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, de que hasta el 30 de octubre los gremios empresariales habían sido informados de que el gobierno apuntaba a proponer a la Asamblea Nacional una reforma tributaria para elevar el IVA del 2 al 15 por ciento. Y, oh sorpresa, aparece el martes el presidente con el anuncio de que el IVA se mantiene, que no va a haber ninguna propuesta. Yo ahí además tengo una lectura adicional. Yo coincido con tu lectura respecto a que efectivamente hubo unas alertas generadas por varios sectores políticos, pero particularmente yo creo que el gobierno se echó para atrás porque me parece que no había ambiente político en la Asamblea para elevar el IVA. No lo había. Yo dudo mucho. Y esto lo vengo diciendo hace meses. Lo vengo diciendo desde hace rato. Desde que ya se sabía que se iba a enviar una reforma tributaria. Hace meses. Yo no veía y no veo ambiente político en la Asamblea para aprobar un proyecto de reforma que implique aumento de impuestos. Pero es que tienes además como tus aliados a dos tiendas políticas que durante los años de gobierno anterior siempre se opusieron a que existan incrementos de impuestos. Entonces, ¿cómo es que el equipo político y los asesores del gobierno no se dan cuenta y no leen eso? ¿Cómo no se dan cuenta de que creo que el Partido Social Cristiano, que además están pensando en las elecciones del 2021, a ver, acá tiene que ser la lectura muchísimo más amplia, más integral de parte del equipo de asesores del gobierno. Probablemente, y como han dicho los ministros del gabinete, el presidente Moreno no está pensando en las próximas elecciones, que no va a ser candidato. Pero sus aliados sí están pensando en las próximas elecciones. Entonces ellos no se van a jugar ese capital político y me parece que ni siquiera valoraron eso en el gabinete. De que van a necesitar los votos de Creo y del PSC para poder aprobar una reforma tributaria. Claro, sí, complicado, pero claro, esta revelación. Que además a mí la revelación de Pablo Zambrano esta semana me ratificó el hecho, la opinión que yo he mantenido desde que se tomó la medida, me ratificó el hecho de que efectivamente la medida económica de eliminar los subsidios a las gasolinas extra y ecopaís y al diésel para uso automotriz no fue una decisión, digamos, enmarcada dentro de un plan integral, sino una decisión más bien tomada al calor de las necesidades fiscales. Eso lo he sostenido en varias ocasiones, lo he dicho, lo ratifico el día de hoy. Y digo, a mí las declaraciones de varios voceros, de varias autoridades, las declaraciones de analistas, las declaraciones de dirigentes empresariales, de dirigentes sindicales, me invitan a reflexionar en aquello. No hubo un plan integral, digamos, en el discurso político suena muy bien. Es más, yo comparto, y lo he dicho, que a alguna gente no le gustó, lo dijimos en su momento. Compartimos, y me tomo las palabras del contertulio, hago mía esas palabras del contertulio, compartimos efectivamente la necesidad de revisar los subsidios, el concepto de subsidios a los combustibles, porque el subsidio efectivamente tiene que beneficiar a quienes menos tienen y no beneficiar a las clases más pudientes del país. Sí, conceptualmente sí. Que la medida, creo yo, y los episodios ocurridos posteriormente, y la forma como se echaron para atrás, me invitan a pensar de que no fue parte de un plan integral, y que solamente se pretendió posicionar en el ambiente el tema del contrabando de esos trancos. Pero yo no creo que haya sido parte de un plan integral. A mí me parece que fueron buscando, como en lo de las protestas, por eso a ratos me da impresión de que sí, yo coincido con quienes dicen que hay demasiada improvisación en el gobierno. El tema del contrabando, el tema de no beneficiar a los más ricos, el tema ambiental también se citó. Es como durante las protestas, ¿no? Primero culpar a los transportistas, después a los indígenas, después a los correyistas, después a Maduro y por último a RT y Putin, ¿no? Sobre el tema de las decisiones económicas, por acá teníamos una pregunta de Luis Fernando Entreago que me parece que es bastante pertinente contra Arturo y que creo que Pablo Dávalos en su condición de académico y economista especializado en estos temas nos va a poder dar más luces, pero vamos, digamos, a hacer una valoración de lo que nos dice Luis Fernando. ¿Qué impacta más en el bolsillo de la gente? ¿La elevación del IVA o la eliminación de los subsidios a los combustibles? Indudablemente yo creo que la elevación del IVA, porque con el IVA todo el mundo va a terminar pagando ese impuesto. Todo el mundo. O sea, el momento en que, por ejemplo, vayas a comprar una camiseta, un pantalón, vas a pagar IVA. A diferencia de los combustibles, en el caso de Quito, pensemos, una ciudad de más o menos 3 millones de habitantes, hay 500 mil autos. Son 500 mil, digamos, personas las que se beneficiarían del subsidio a los combustibles, pero tienes 2 millones y medio de habitantes que en el día a día consumen, compran, adquieren cosas y que pagan IVA. Yo creo que es más del impacto si es que incrementas del IVA. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Déjame hacer una digresión al comentario que estamos generando acá, porque más oyentes se siguen sumando a la transmisión y están preguntando qué pasó con la señal de Quito. Quiero actualizarles. No es nada del otro mundo. Fue un problema técnico provocado por la construcción que tenemos contigua a nuestro edificio. Es la tercera o cuarta vez que nos ocurre acá. Justamente nos ha generado algunos problemas la construcción del edificio contiguo. Pero esperamos que esto se solucione en el transcurso de las próximas horas. Estamos en la señal web a través de www.radiamajestad.com. Estamos en la transmisión normal de Facebook Live y estamos también transmitiendo en señal abierta para las provincias de Manaví y Esmeraldas, igualmente para Santo Domingo a través del canal 3 de TVNet, para sus abonados y también por Majestad Televisión, para que no haya ninguna preocupación. Yo suscribo tus palabras respecto del IVA. Yo insisto en el tema de los subsidios a los combustibles. A mí me parece muy interesante comenzar a mencionar el hecho de que el Estado no tiene por qué subsidiar o no debería subsidiar los combustibles fósiles. O sea, si tú tienes una visión de medio ambiente, de cuidar el ambiente, etc. Sí, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo conceptualmente. Pero la gente no va a dejar. A ver, esa también es una lectura, me parece a mí, medio hipocritona. Sí, totalmente. A ver, pensemos en el ambiente. Totalmente. Si pensaríamos en el ambiente, dirías que porque te aumentan el precio de los combustibles, tú vas a dejar de utilizar el auto, vas a empezar a caminar, vas a usar bicicletas eléctricas o bicicletas o monopatines o scooters eléctricos o autos eléctricos. Para empezar, que los autos eléctricos son mucho más caros que los autos convencionales. Empecemos por ahí. Entonces, tú vas a seguir usando tu auto porque necesitas movilizarte y necesitas trabajar. Probablemente vas a, digamos, ya no hacer como antes, que apenas la pluma bajaba a la mitad del tanque, lo volvías a cenar. Ahora, capaz que te esperas hasta consumirte un poco más de combustible, que sé yo. O sea, vas a tratar de optimizar más el uso del combustible porque está más caro. Pero dejar de utilizar el vehículo, la gente no lo va a hacer. Eso no va a pasar. Y por eso yo te decía, y yo lamento, que esta decisión no forme parte de un plan integral. Yo lo siento así. Es apenas una opinión de quienes hablan. Yo siento que no es una decisión atada a un plan integral. Porque si tú me dices a mí que vas a eliminar el subsidio a los combustibles, que vas a liberar los precios y que esos recursos los vas a destinar para otros menesteres. Está bien. Ok. ¿Qué le das como alternativa a la gente? Se dice, vas a obligar a que la gente use más transporte público. ¿Qué transporte público? Aquí en Quito todavía no funciona el metro. Claro. Para empezar, a mí, por ejemplo, en lo personal, cuando muchas veces yo me desplazo hacia el centro, desde donde está la radio hasta el centro, yo prefiero ir en Ecovía que ir en mi vehículo. Porque es mucho más fácil transportarse. O sea, no tienes el dolor de cabeza del tráfico, no tienes el dolor de cabeza del estacionamiento. Sí tienes el dolor de cabeza de que vas bien apretado, de que muchas veces te pueden robar, te pueden sacar la billetera, te pueden abrir la mochila. Sí, es verdad. Pero conceptualmente, si hubiese una mejor oferta de transporte público, uno obviamente deja el vehículo. Como ocurre en las grandes metrópolis a nivel mundial. Ese no es el caso del Ecuador. En Ecuador todavía tienes deficiencias en el transporte público. Para empezar. Entonces, el concepto de que te van a obligar a usar más transporte público. Señores, hablemos de eso cuando esté funcionando el metro y cuando efectivamente, y ojalá que así sea, el funcionamiento del metro esté atado a todo un sistema integrado de transporte. Hablemos de la municipalización del servicio de transporte, que ese debate también se generó a propósito de la movilización de los transportistas. Y el hecho de que las grandes ciudades, la mayoría de ciudades del país, estuvieron con dificultades por el paro de los transportistas. Hablemos sobre eso. Pero ese debate contra tú, amigos y amigas, no lo generas de un día para otro, ni de una semana para otra. Es todo un proceso. Es un proceso. No lo haces de un día para otro. Entonces, con todo respeto, a mí no me vengan a decir, o no me vengan con los argumentos del tema del contrabando, del tema del transporte público, que no sé qué. No, señores, la medida del subsidio fue netamente fiscal, netamente fiscal. El tema del diésel. Por ejemplo, ayer yo escuché una propuesta interesante en una radio colega, me parece que algún oyente la planteó. De que se generen mayores restricciones o que se encarezca la importación de vehículos a diésel, de vehículos a diésel para uso particular. No hablo del transporte de pasajeros ni del transporte de carga, sino para uso particular. O sea, pongan ese tema en el debate, porque digo, mucha gente, por el costo del diésel, un dólar con 0.37, el diésel aquí es muy barato. Y hay gente que hizo una inversión, se compró una camioneta a diésel o un vehículo a diésel para uso particular y justamente se beneficia de ese subsidio. Digo, una persona que se compra para uso particular un carro a diésel, primero que no es una persona, una persona pobre. No es una persona pobre. Es una persona de clase media para arriba. Y no es lo mismo una persona que adquiere una camioneta con fines de trabajo, con fines comerciales, con fines productivos. No, no es lo mismo que una persona que adquiere un vehículo a diésel para fines particulares. Debatamos eso, pero pongamos en el tapete de la discusión de forma más transparente. Y esto tiene que ser el inicio de un proceso mucho más amplio de diálogo nacional. Yo sí quisiera saber, por ejemplo, con Tertulio, amigos, amigas, y tomándole las palabras al señor presidente de la República, recordándole además a la audiencia, porque procuramos, procuro ser coherente, procuramos ser coherentes con lo que decimos y con lo que pensamos, que en un primer momento nosotros, desde ese espacio de noticias, nosotros sí respaldamos el proceso de diálogo del presidente Moreno. Pero por supuesto, en un primer momento, cuando empezó el gobierno y habló del diálogo, a mí me pareció muy interesante esa visión de comenzar a acercar posiciones porque, claro, tuviste o tenías un país polarizado. Más allá de que sea Moreno, ¿no? Podría haber sido Moreno, podía haber sido Lazo, podía haber sido Pérez o López o Moncayo. Cualquiera, cualquiera. No tiene que ver con que sea Moreno. No, pero a mí el concepto del diálogo, a mí el concepto del diálogo, yo sí lo respaldé en su primer momento desde esta modesta tribuna periodística y desde mi visión muy personal. Pero digo, no basta con dialogar o presentarte como el gobierno del diálogo o el presidente del diálogo o las autoridades del diálogo. No, no basta con eso. ¿Sobre qué se dialogó y hacia dónde apuntó el país? Estos son temas de fondo, señores. Y yo lo que siento es que, lamentablemente, con Tertulio, en el diálogo no se abordaron estos temas que terminan siendo temas de fondo. O sea, finalmente no sé ni siquiera qué se negoció, qué se habló, qué se dialogó. Porque si viene Jaime Vargas y dice que desde diciembre del 2017 no han vuelto a dialogar con el gobierno, o sea, parecería que, por ejemplo, los indígenas en un primer momento se contentaron únicamente con la devolución de la sede y su concesión por 100 años, o el comodato ese por 100 años, y pare de contar. O después con el anuncio de que se entregaría la sede de UNASUR para la construcción o la implementación de una universidad indígena. Pero sí, habría que ver cuáles finalmente han sido los resultados del diálogo. Exacto. Eso nos dijo Jaime Vargas desde diciembre del 2017. Nos lo dijo. Ayer Wilson Merino del Cabildo Cívico nos dijo también que el famoso acuerdo 2030 no se sabe hacia dónde va, qué es lo que pretende, si hay resultados o no. Y para aclararle a alguna gente que está comentando, a ver, si no nos han escuchado siempre, nosotros al siguiente día del anuncio del presidente, el 1 de octubre, el miércoles 2, nosotros aquí dijimos que la liberalización de los precios de combustibles y la eliminación del subsidio a la gasolina y al diésel iba a provocar el inmediato incremento de los precios de los combustibles y eso iba a generar un efecto dominó. Y fue lo que ocurrió. Lo primero fueron los pasajes. O sea, nosotros dijimos aquí, porque parece que alguna gente o no nos oye siempre o se queda solo con lo que dices en ese momento. Al siguiente día, lo que nosotros dijimos es que incremento de los precios de los combustibles, iba a incrementar las tarifas de los pasajes, las tarifas de los taxis, iba a incrementar los fletes, iba a incrementar el precio de los productos. ¿Qué fue lo que inmediatamente ocurrió? Que se incrementaron los pasajes. Temporalmente, pero se incrementaron. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo especulación, desabastecimiento de productos, porque ya se empezó a especular con los precios, porque ya la gente empezó a guardarse los productos y cosas por el estilo. Eso fue inmediato. Que hubo analistas económicos, eso sí, economistas graduados en la universidad, que dijeron que no tenían por qué subir los precios, que eso ocurría solo porque en la época anterior, cuando teníamos máquina que imprimía billetes, que por eso era que subían los precios, no porque subías el precio de la gasolina. O sea, tratando como de lavarle el cerebro y de adoctrinarle a la gente de que no, nosotros decíamos todo lo contrario. Porque es obvio, o sea, si te suben el precio del galón del diésel y eso implica de que el dueño del camión o del tractor o lo que sea, tiene que destinar más recursos para llenar el tanque, para el flete o para arar el suelo o lo que sea, eso incrementa el precio del producto y quien va, a quien se le traslada ese incremento es al consumidor, es a la gente. O sea, no hay que ponerse una venda en los ojos. Y nosotros acá siempre hemos dicho eso, que tenemos también nuestra propia lectura y nuestra propia reflexión sobre el tema de los subsidios, también, o sea, siempre hemos ido del criterio de que los subsidios para beneficiar a quienes más necesitan, tienen que ser focalizados, tienen que ser focalizados. Por eso es que a mí, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, que puso el ministro de finanzas del auto de 40 mil dólares al que le pones de extra, no era el mejor. Si tienes para comprarte un carro de 40 mil dólares, no le pones de extra. O sea, háblame de un vehículo familiar, de un vehículo económico, de un vehículo de 10 mil, de 12 mil, de 15 mil dólares. Un vehículo económico no te cuesta más de 20 mil dólares. Así es. Así es. O sea, las clases populares no compran un vehículo de 40 mil dólares. O sea, para empezar. Para empezar. Quien tiene para comprarse un vehículo de 40 mil dólares, perdóneme, tiene para poner gasolina suena. Es que es así. Es así. O sea, yo sí creo que hay que transparentar el debate y hay que desapasionar el debate. Aquí me pone el doctor Patricio Reyes a propósito del tema de los vehículos a diésel. La Trailblazer a diésel o a diésel, 57 mil dólares subsidiado. Eso, por ejemplo, debatamos. Eso, eso yo creo que sí hay que debatir. Los vehículos para uso particular, para uso particular, con este costo como el ejemplo que nos pone el oyente, y que se beneficien de un subsidio. Esa gente, perdóneme, no tiene por qué beneficiarse del subsidio. No es lo mismo que aquel que tiene una camioneta diésel y que resulta que esa camioneta o ese camioncito le sirve para sacar los productos de las zonas agrícolas de la provincia de Tunguragua, llevar al mercado mayorista de Ambato o traerlas al mercado mayorista de Quito. No, no es lo mismo. Entonces, ese debate debe ser transparentado dentro de estos diálogos. Jonathan Buitrón me dice algo también interesante. La super debería tener un impuesto, la extra sin subsidio y el diésel con subsidio focalizado, o encarecer los vehículos a diésel de uso personal, básicamente la sub. Eso, por ejemplo, es interesante. Propuestas de los oyentes. O sea, yo sí siento que eso no se ha debatido con tertulio. Mi punto es ese. Te presentas como el gobierno del diálogo, que está bien, insisto. Conceptualmente, yo sí respaldo cualquier mecanismo del diálogo y suscribo tus palabras. Sí, pero diáloga, pero no tomes las decisiones sin consultar. Exactamente. Oye, y no es que me estoy contradiciendo. Yo creo que lo del IVA termina siendo peor. Yo creo que lo del IVA termina siendo peor porque el IVA lo pagamos todos, no necesariamente los que usan auto. Todos pagamos el IVA. Todos. Todos. Y eso puede dar lugar a, como decía hace un momento José Antonio Sánchez, que de ahora en adelante te acostumbres a, si quiere no le cargo el IVA. No. Ah, claro. Ah, ah, ah. Acuérdense que es una. Si quiere no le cargo el IVA. Que es una práctica que ha sido erradicando con el paso del tiempo porque, claro, este tema también ha sido cultural. Claro. Pero ha sido cultural. Entonces, entonces. Y tampoco le vas a obligar a la gente a dejar de consumir determinados productos porque suben de precio por el tema del IVA. Yo consumo lo que a mí me da la gana. Claro. Y compro lo que a mí me da la gana y como lo que a mí me da la gana. ¿No es cierto? Que la canasta básica no paga IVA. Sí, pero usted tiene que. Son los efectos colaterales asociados. Es verdad. Pero a ver, ¿qué vives? ¿Sólo vives de la canasta básica? No, pues. Ah. No, pues. Hay efectos colaterales. Si arriendas, te cobran IVA. Te cobran IVA. Te cobran IVA. Si compras los uniformes para tus hijos, te cobran IVA. Por supuesto. Zapatos, útiles, uniformes. Creo que sí, sí te cobran IVA. Te cobran IVA. El beneficio, que por ejemplo, digo, eso también contribuyó. Yo creo que esa es una de las cosas positivas de los últimos años en el tema tributario. Deducir. La deducción de gastos personales. Ya. La deducción de gastos personales, ¿a qué ayudó? Que de esto también se estaba hablando, de que iban a eliminar la deducción de gastos personales o que la iban a limitar o la iban a reducir. Ojalá que no lo hagan. Pero la deducción de gastos personales nos hizo, nos obligó a los ecuatorianos a pedir siempre factura. O sea, ya el famoso, ¿quiere con factura o sin factura? Ya no, ya no se aplica. Creo que ya casi no se aplica. ¿Por qué? Porque pedimos factura para poder reducir gastos personales. Pero ahora puede ser que, digamos, los que no están sobre la base del pago del impuesto a la renta, prefieran evitar que les den factura. Nos dicen que los arriendos no pagan IVA. Oye, por otro lado. Gracias, gracias por la precisión. Que no pagan IVA los arriendos. Gracias la precisión. Por otro lado, me parece a mí que la decisión ahora mismo tiene que ser absolutamente consensuada. Insisto, el tema del diálogo tiene que ser consensuada, tiene que ser totalmente acordada con los diferentes sectores que están sentándose a dialogar con el gobierno. Porque si no, vamos a tener otra vez un proceso conflictivo al momento en que se anuncien las medidas. Por ejemplo, podría ser que la salida de la ministra de Inclusión Económica y Social en este momento también sea un mensaje medio, digamos, medio decidor del momento. ¿Qué va a pasar con los proyectos sociales? ¿Qué va a pasar con los recursos para la política social? Y Berenice Cordero ha sido siempre una funcionaria que ha estado muy pendiente de que se cumplan los objetivos en esa materia. Que se cumplan los objetivos del proyecto social. Acá nos escribe el economista Juan Pablo Jaramillo. Gracias. Él sí es economista. No es cierto que la gasolina super es utilizada por vehículos costosos y si el extra no, eso depende de las características del vehículo. Cuando subió el precio de la gasolina super cayó su consumo y hubo un aumento del consumo de la gasolina extra. No hubo una disminución del gasto en subsidios y el gasto en arriendo no paga IVA. Sí, sí, ya nos aclararon aquello. Siempre que sea para vivienda, los comerciales si paga IVA. Esa precisión también es interesante. El arriendo para el comercio si paga IVA. Gracias. Gracias al economista Juan Pablo Jaramillo. Y eso implica un impacto también para la persona. Por supuesto. Aquí tenemos nosotros la seña de la tienda. ¿Qué le tocó hacer a ella? Cambiarse de local. Cambiarse de local porque ya el costo era muy alto. Entonces si le subían el IVA... Claro. O sea, es que las medidas en realidad van a terminar afectando, o sea, una u otra. O sea, el subsidio o el incremento del IVA. Finalmente van a terminar afectando el bolsillo. Es indudable de que eso va a pasar. Oye, los oyentes están pilas. La economista María Soledad Barrera también nos escribe y nos aclara el tema del IVA para arriendo. Para arriendo de vivienda no paga IVA. Para arriendo de oficinas o locales comerciales sí paga IVA. Gracias. Esa precisión a propósito de nuestro comentario. Lo de Berenice Cordero, digamos, sí me toma por sorpresa. Pero me pongo a reflexionar y digo, analizo un poquito las dos últimas ocasiones que Berenice Cordero, en su condición de ministra, estuvo aquí en estos micrófonos. Ella es siempre muy asequible a venir a este espacio y muy asequible además a aceptar las preguntas de quienes hacemos este noticiero. Procuramos hacer las preguntas que hay que hacer. No somos perfectos, pero siempre se quedarán temas en el tintero. Procuramos hacerlo con mucha frontalidad. Lo hicimos con Berenice Cordero y ahí obviamente contestándolas. Y yo creo que en las dos últimas veces que vino acá, yo le sentí muy sincero en algunos aspectos y creo que tras bastidores, incluso discrepando con algunas de las políticas económicas del gobierno. O sea, es una lectura que yo tengo. Me quedó eso de la última entrevista que vino, sobre todo con Tertulio, la semana pasada. No la sentí totalmente de acuerdo con las medidas económicas. Y creo que eso termina por provocar su decisión de renunciar. Entiendo que ella renuncia. La carta de renuncia que ayer se difundió, que es pública, habla de renuncia irrevocable. Entiendo que ella fue quien presenta la renuncia y decide separarse del gobierno. Se ha mencionado que ella renuncia por, digamos, hay una serie de cosas que se han especulado. Que ella se va porque habrá un recorte en el gasto social, en el presupuesto para el próximo año. Porque las medidas económicas se vienen en los próximos días. Ayer mucho se especuló respecto a que supuestamente a partir de hoy otra vez iban a elevar los precios de los combustibles. El gobierno tuvo que salir a aclarar a través de un comunicado que no es verdad. Pero como estamos en el imperio de las noticias falsas, ayer se difundió de forma agresiva a través de mensajes de texto, de mensajes de WhatsApp. Que supuestamente hoy se iban a incrementar otra vez el precio de los combustibles. Entonces el gobierno aclaró que no era así. Va a haber una medida, va a haber una decisión. No sé qué día se va a anunciar esa decisión. Se dice que será la próxima semana. Hoy supuestamente, veamos si eso ocurre, va a llegar el proyecto de reforma tributaria a la Asamblea. No sabemos su contenido. No sabemos su contenido. Así que es muy difícil especular sobre aquello. La única certeza que da el gobierno es que en el proyecto nuevo se va a incorporar el aumento de tres puntos del IVA. La reforma laboral finalmente queda en suspenso. No va a haber reforma laboral por el momento. Serán los próximos días que viene el proyecto de la Asamblea. Pero yo creo que era muy previsible que la reforma laboral no se envía. Pero si te das cuenta que sea como sea, el mensaje termina siendo contradictorio. Porque, a ver, la eliminación del ISD, ¿a quién beneficia? ¿Tú sacas dinero al exterior? No. Yo no saco dinero al exterior. Muchos de quienes nos escuchan tampoco creo que saquen dinero al exterior. ¿Quién saca dinero al exterior? No, pues quien tiene grandes capitales. Y si tanto les preocupa la dolarización, porque uno de los argumentos, ese fue otro argumento. A ver, uno era el tema del contrabando. Otro era el tema ambiental. Y otro era el tema de sostener la dolarización. Ahí yo encuentro una contradicción muy, muy fuerte. Porque si tú lo que quieres es sostener la dolarización, lo que necesitas es tener más dólares que ingresan al país. Pero si estás eliminando gradualmente el impuesto a la salida de divisas, lo que estás prácticamente haciendo es incentivando a que los grandes concentradores del capital, que son creo que el 1% de la población en este país. Y eso es chistoso, ¿no? Porque cuando a los indígenas les decían estas semanas que esos representan solo el 7% de la población. Bueno, ayer Fernando Carrión dijo, son economistas vinculados al FMI los que están tomando estas decisiones. ¿Esos a quién representan? ¿A qué porcentaje? ¿A qué porcentaje representan esos? Son las tomas de decisiones. Yo creo que no llegue ni al 1%. Claro, entonces el 1% de la población, que es la que concentra el mayor, el grueso del capital. Claro que está emocionada en que te eliminen el impuesto a la salida de divisas porque así me puedo llevar el dinero a Panamá, a Belice, a las islas Mazor o a donde a mí me dé la gana. ¿Y eso qué? ¿A quién termina afectándole? Termina afectándole al país. En los últimos años tuviste un récord de 30 mil millones de dólares de dinero que se fue del Ecuador hacia otros destinos. Habría que preguntarse también con la vigencia de la ley de fomento productivo cuánto de beneficio obtuvieron el país durante la vigencia de este proyecto de ley. Entonces, yo tampoco es que me como de todo el cuento cuando te dicen lo que estamos haciendo es buscando la mejor forma de no afectar a las clases más necesitadas. Porque acá lo que estás viendo es que hay más bien una política que se enfoca en beneficiar a quienes hoy más tienen. Porque es indudable. Y la pregunta era válida, sí. ¿Qué te afecta más, el incremento del IVA o la subida de los combustibles? ¿Te afectan las dos? No sabemos si por igual, pero las dos te afectan. ¿Cualquiera de las dos? Las dos te afectan, entonces... Claro, tú sostienes que afecta más el IVA. Sí, esa te podría generar una discusión en torno a ese tema. ¿Yo por qué te digo eso? Porque el nivel de consumo va a bajar. Sí, sí, sí. Sí, sí, desde luego. El nivel de consumo va a bajar. O sea, alguien decía en su momento, vas a dejar de consumir las cosas que sí te cuesta. Y vas a... ¿Qué? Entonces, solo consumo lo que esté en la canasta básica. No, pues... No, no. Quizás sí. Quizás sí. Lo del auto. O sea, para trabajar, para salir a trabajar, vas a tener que llenar el tanque del auto. Vas a tener que llenar el tanque del auto con el alza del combustible. Te va a afectar, te va a afectar. Tú has tocado un tema en la recta final de esta tertulia. Y alertamos en segundos. Y ahora, en segundos estará Pablo Dávalos con nosotros. Tú has tocado el tema de que a quién perjudican o benefician las medidas. Digo, si la intención era no golpear los bolsillos de las clases populares. De verdad. ¿Por qué la medida no se meditó y no se socializó? O sea, ese es mi punto. O sea, ese es mi punto. Pero hay decisiones de la política, en el mundo de la política y de la economía, hay decisiones que van a generar un impacto mucho más fuerte que otras decisiones. Y esas decisiones necesariamente tienen que ser socializadas con los mandantes, con el pueblo ecuatoriano. La decisión de eliminar los subsidios a los combustibles y liberar su precio, adoptada con base en el decreto ejecutivo 883, no fue una decisión socializada. No fue una decisión socializada. Y yo estoy convencido, no es una decisión contenida en un plan estructural. No lo es. Porque si tú aumentas los precios de los combustibles, ese es el efecto directo. Eliminas los subsidios, liberas los precios y aumentan los precios. Y no focalizas determinados segmentos del consumo de esos combustibles, vas a afectar a un sector importante. En este caso, a las clases populares. Señores, es así. Yo ratifico desde mi punto de vista. La medida fue netamente fiscal. Fiscal, netamente fiscal. Ahora, hay dos temas adicionales. Yo quisiera conocerlo. Hay dos temas adicionales. Uno que nos dijo acá Ramiro Aguilar. ¿Cómo tomas esta decisión en octubre? Cuando en los días siguientes vas a tener que enviar la proforma presupuestaria para 2020 a la asamblea. Estás hablando de un déficit, un déficit que te lo creaste tú mismo en la planificación del presupuesto un año antes. Aquí Héctor Muñoz que nos dijo que en el presupuesto en la proforma del año anterior se incluía un rubro de mil millones de dólares por la concesión de empresas públicas. Eran mil millones de dólares que yo presumía que iba a tener. Entonces yo solito me generé ese hueco de mil millones de dólares. Como no concesioné. No se concesionó nada. No tengo los mil millones. Entonces yo mismo me encargué de planificar mal. No se concesionó nada. Ya. Eso por un lado. Por un lado es el hecho de que hoy estamos hablando de un déficit que además ha sido en parte creado por el actual régimen. Por este detalle que no que no me lo estoy inventando yo lo dijo Ramiro Aguilar y lo dijo Héctor Muñoz de suma no es ni correísta ni ni comunista ni nada por el estilo. Héctor Muñoz de suma y por otro lado tú tienes que este presidente Moreno llegó con un plan de gobierno. Nos guste o no llegó con un plan de gobierno que no es el que se está implementando. No es el que se está implementando en el plan de gobierno en el programa plan toda una vida y no es que ahí nunca se habló de ir al FMI de 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 revisar el tema de los subsidios y cosas por el estilo. Sí, 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 para la reflexión. Un par de mensajes adicionales al cerrar Fabián Tapia nos dice están hablando del ambiente y de los subsidios innecesarios y de falta de dinero para pagos del fisco. Entonces, ¿por qué aplaudieron con momos y platillos la derogatoria del impuesto verde? Impulsada por el asambleísta Fabricio Villamar nos dice un oyente. No, 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 pero no se refiere a nosotros. No, 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 no se refiere a nosotros. Se refiere, digamos, a quienes respaldaron esa medida porque nosotros aplaudimos esa medida. O sea, además, ¿cuánto tienes de ahí? O sea, ¿qué ganaste? Era una medida populista, demagógica. ¿A cuánta gente beneficiaste ahí? Sí, pues a los que tienen carros de de alta gama, ¿no? Claro, a los que tienen carros, bueno, no tampoco de alta gama porque los autos clásicos también tienen que pagar un monto super alto porque son los que más combustible queman. Pero, ¿cuánta gente se benefició ahí? No creo que haya sido la gran mayoría de ecuatorianos que se beneficiaron con la derogatoria del impuesto. Sí, 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 así es, así termina siendo. Bueno, gracias de Interacción, ratificar a los oyentes en Quito por un problema técnico. No estamos saliendo al aire en nuestra señal abierta. Sí estamos en Facebook Live, estamos en www.radiamajestad.com. Estamos en Santo Domingo por Majestad Televisión y el canal 3 de TVNED. Estamos con nuestra frecuencia en señal abierta en Manaví 88.5, en Esmeralda 97.5. Digamos, para evitar suspicacias, ¿no? Lo de Quito es un tema puntual, de lo contrario no estuviésemos al aire, ¿ah? Gracias por la preocupación de los oyentes. No se desenganchen, tras la pausa cortísima vendrá Pablo Dávalos a conversar aquí en A Primera Hora. Majestad FM, Majestad FM, con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNED. Majestad FM, la soberana del aire, ahora en el canal 3 de TVNED. Música Música Gracias por ver el video. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. La imparcialidad y la apreciación de sus comentarios. Bueno, no es imparcialidad en realidad. No somos imparciales. Cuando uno hace una opinión no puede ser imparcial. Pero esa imparcialidad hay gente a la que le molesta, ¿no? Sí, sí. Uno procura, lo que procura es ser, digamos, tener una opinión que es apenas una opinión en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión. Tampoco creo en la objetividad, ni en la imparcialidad, ni en la objetividad. Sí creo yo en que la opinión debe ser muy seria, debe ser responsable, debe ser argumentada. Y claro, de la opinión se generan también puntos de coincidencias y de discrepancias. Procuramos hacerlo y de verdad gracias por las palabras y por los mensajes de los oyentes. Gracias. No se desenganchen, sigan con nosotros. Hablemos de economía y vamos a seguir pues en la tónica de lo que estamos conversando. Porque claro, hay expectativas de lo que podría pasar. Algunos escenarios que se advierten. Ayer renunció la ministra de Inclusión Económica y Social. Ayer el ministro de Economía y Finanzas y el presidente de la República, perdón, el ministro de Economía y Finanzas y el secretario particular de la presidencia, Richard Martínez y Juan Sebastián Roldán, anunciaron que el día de hoy va a ser remitido a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma tributaria. El tema laboral todavía está en espera y estamos expectantes de lo que pueda pasar con los subsidios a los combustibles, tomando en cuenta que ahora mismo el gobierno está trabajando justamente en el diseño de un nuevo decreto ejecutivo. El economista Pablo Dávalos ha sido un profesional muy activo dentro de este proceso de diálogos en su condición de asesor muy cercano al movimiento indígena, muy cercano a la Conalle. De hecho, algunos videos que se compartieron a propósito de la reunión del domingo, creo yo que generaron algunas críticas sobre el rol de Pablo Dávalos, que lo tenemos acá. Él siempre asiste a nuestras invitaciones y vamos a conversar con él primero para conocer cuál es su papel en estos diálogos y cuál es su visión respecto a lo que va a pasar y está pasando con la economía. Señor economista, bienvenido. Bienvenido, economista. Muy buenos días, un saludo muy cordial a todas las personas que en este momento están con nosotros. Oye, economista, yo quisiera que usted primero nos cuente cómo fueron los entretelones de la noche del pasado domingo. Solo en eso nos vamos a pasar todo el tiempo de la entrevista. Cuéntenos rapidito, dos minutos. Primero que todo quiero manifestar un abrazo, un saludo fraterno al pueblo de Quito y al pueblo del país. O sea, yo nunca he visto tanta solidaridad, tanta generosidad, tanta valentía, tanta dignidad y tanto heroísmo, ¿sabes? No, o sea, nunca he visto. Hasta el último día seguían llegando provisiones de gente de Quito a los locales de la Conalle. Habían autos que literalmente se las jugaban en medio de las bombas, la persecución, etcétera, para dejar agua, dejar pañales, dejar medicinas, dejar alimentos. Estos en el agro de la Casa de la Cultura fue realmente un gesto que se aprecia, un gesto que dice mucho de esta ciudad. Realmente muchísimo, una ciudad noble, una ciudad libertaria. Segundo, quiero indicar que he visto gestos de valentía realmente inéditos, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, el cordón humano, por ejemplo, que hicieron los chicos de las universidades para que puedan pasar los comuneros a las zonas de paz, ¿no? Cuando se agredieron las zonas de paz, así mismo, ¿cómo se formaron cordones humanos para proteger esas zonas de paz? Y otra cosa que estoy absolutamente sorprendido es la violencia del Estado. O sea, nunca en mi vida he visto tanta violencia por parte del Estado. ¿Y de parte de los manifestantes? ¿Algunos? O sea, la teoría sociológica te dice que la violencia es quien tiene las armas. Se llama violencia legítima del Estado. Pero, por ejemplo, ¿cómo asumimos ahí, para un poco desviarnos de la... Lo que dijo ayer Roque Moreira, de que habían grupos violentos del Partido Comunista, Marxista, Leninista, Cuatroiano. Mira, la violencia tiene... O sea, quien tiene una arma, quien puede disparar una arma, inclina la violencia. La otra puede ser resistencia a la violencia, pero la violencia siempre, eso dice la teoría sociológica, la teoría política, la violencia está en el lado del Estado, porque tiene el monopolio legítimo de la violencia. Entonces, cuando hablamos de violencia aquí, nos referimos al Estado. Y lo otro que veo y me sorprende mucho es la posición de las oligarquías de Quito, las élites de Quito aristocratizantes, que todavía se creen en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y que consideran que la ciudad ha sido violada. Que hablan de destrucción de la ciudad, pero es una destrucción simbólica, ¿no? Porque la ciudad está bien, tú puedes pasar por el centro histórico, puedes pasar por el arbolito, etc. Puedes pasar por la Casa de la Cultura y vas a ver que eso está impecable, además, ¿no? Pero, claro, para esas élites, para esas oligarquías, el hecho que hayan llegado los indígenas, significa una violación, si tú quieres, una especie de síndrome de Malinche, como diría Octavio Paz, ¿no? Todos esos elementos configuran lo que hoy estamos pasando. El gobierno fue derrotado, se fue derrotado porque tuvo que ceder, tuvo que dar marcha atrás con el decreto 883. El gobierno fue derrotado, pero ¿quién ganó? Ganó el pueblo, ganó el pueblo, definitivamente. Yo soy de los que creen que no ganó nadie, más allá de que hubo una marcha atrás en la media económica. ¿Cuánto está pagando la gente este momento en pasajes aquí en el Distrito Metropolitano? Pero me parece que este va a ser temporal eso, economista. La temporalidad depende de nosotros, depende del pueblo. Entonces, en ese sentido, que el gobierno haya dado marcha atrás, significa una enorme victoria para el pueblo ecuatoriano. Lo otro que quiero indicar es que el movimiento social, el movimiento indígena en particular, nunca se propuso, jamás se propuso la destitución del presidente, o sea, el cambiar el presidente. Porque nosotros habíamos aprendido durante varios años que tú puedes cambiar de presidente, pero el modelo neoliberal sigue. Nos pasó eso con Abdalá Bukhara, nos pasó eso con Yamil Mawad, votamos a Yamil Mawad, pero el modelo neoliberal se profundizó en la época de Gustavo Novoa. Entonces, para el movimiento indígena no era, si tú quieres, la prioridad que el presidente Moreno salga, ni mucho menos había que mantener el orden constitucional, sino cambiar el modelo neoliberal. Apuntar a las bases que sostienen al presidente Moreno, que es el modelo neoliberal, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Economista, esta semana nos quedó algo muy claro a nosotros, vamos a ser reiterativos en eso, porque me parece que hay que ir sincerando las cosas. Pablo Zambrano de la Cámara de Industriales nos dijo en estos micrófonos de que al 30 de septiembre la decisión del gobierno iba a ser incrementar en tres puntos el impuesto al valor agregado, y que días después se cambia esa decisión y van por la vía del decreto 883 que eliminaba los subsidios a los combustibles. Eso habla en un primer momento de improvisación, de que no tenían clara la película, de que no querían darle la razón al correísmo, que empezó a alertar sobre el posible incremento del IVA y a otros sectores también a través de redes sociales. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora cuando se está elaborando o se habla de la elaboración de un nuevo decreto que viene a reemplazar al 883? Mira, me preguntaste a los entretelones, todavía no te he respondido eso, pero claro, y los entretelones te podría contar muchísimas cosas, pero ahí se pudo, primero, cuando llegamos, el presidente pudo notar una posición firme del movimiento indígena. Todos los representantes del movimiento indígena que estaban ahí, además con la legitimidad que les había dado el pueblo ecuatoriano, manifestaron al presidente su absoluto rechazo al decreto 883 y la necesidad impostergable para recuperar la paz de que el presidente derogue ese decreto. El presidente efectivamente, después de hacernos esperar más o menos dos horas, retorna a la sala de reuniones y nos dice que el decreto había sido derogado. Inmediatamente actúan ahí varios personajes que le dicen, bueno, presidente, pero hemos llegado a un acuerdo sin que nosotros, además, lo supiésemos, en el sentido de que se derogue ese decreto y se va a elaborar inmediatamente otro decreto, pero con compensaciones, etc. Algo que el movimiento indígena jamás había pedido, el movimiento indígena nunca pidió ni otro decreto ni otras compensaciones, etc., sino la derogatoria de ese decreto. Ahora estamos en un escenario producto de esas circunstancias, nacido de esas circunstancias y nosotros consideramos primero que el nuevo decreto tiene que ser la expresión de ese proceso, es decir, un proceso de paz, un proceso de construcción de paz, un proceso de reconciliación, si tú quieres, y un proceso compartido, es decir, el presidente ya no puede volver a emitir un nuevo decreto sin que haya sido avalado, garantizado, por la CONAIE y por las organizaciones sociales. O sea, no puede. Porque ese decreto implica paz social. El momento en el cual el gobierno, de su parte, por consideraciones que no tienen que ver con este proceso, emite un nuevo decreto, estaría fracturando la paz social, estaría rompiendo los acuerdos y estaría obligando a que la CONAIE y los movimientos sociales adopten otra vez decisiones que tienen que ver con defender esa paz social. Entonces, en primer lugar está eso. En segundo lugar, nosotros le hemos pedido honestidad al gobierno, honestidad y transparencia. ¿Por qué le hemos pedido eso? Porque no sabemos, por ejemplo, en la estrategia para crear un enfoque integral de subsidios, no sabemos hasta dónde podemos ir porque no sabemos los acuerdos que llegó con el FMI. Es decir, ¿no han sido transparentados todos los dos entendimientos? Le hemos exigido. No, no han sido transparentados. Le hemos exigido al gobierno... O sea, lo que, perdón que le interrumpa, lo que está en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas no es el acuerdo completo. No, no es el acuerdo completo. Entonces, le hemos exigido al gobierno nacional, que transparente, pues. Porque, fíjate tú, el gobierno tiene en este momento una urgencia de aprobar ese decreto que nos diga por qué tiene su urgencia. ¿Cuáles son las causas que motivan esa premura en el tiempo para aprobar ese decreto? Le hemos dicho, entonces, al gobierno que partamos de una posición de honestidad y de una posición de transparencia. Que ponga sobre la mesa los acuerdos con el FMI. ¿Eso no ha ocurrido en el curso de esta semana? ¿Cuántas veces han dialogado esta semana? Antes de ayer y ayer que se expulieron. ¿Diarogaron el domingo? ¿Diarogaron el martes? No, y ayer. Antes de ayer. O sea, domingo, miércoles y jueves. Es nada más. Y en estas tres conversaciones no se ha transparentado el acuerdo. No se ha transparentado ningún acuerdo. ¿Y quiénes estaban ahí? Porque, a ver, hay una cosa que a mí me daba mucho la atención. Y es, el presidente, el día domingo, después de que se hace esa transmisión en vivo, ¿se queda a trabajar con ustedes? No, no, no. El presidente se va. El presidente se va. ¿El presidente es el líder del Ejecutivo? Y nos dejó con el Estado, o sea, el Estado y con el Gabinete. Cuando digo el Estado me refiero al Contralor, me refiero a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, me refiero al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, o sea, el Estado, parte del Gabinete y nosotros. Pero ese mensaje es, yo no sé, a mí por lo menos me resulta preocupante porque si el presidente no se empodera de la búsqueda de la vía de solución a este conflicto, yo sí sigo planteándome la pregunta de quién gobierna, quién lidera esto. No, 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 mira lo que pasó. Nos llaman al diálogo a Naciones Unidas, vamos al diálogo, va la dirigencia nacional del movimiento indígena, la dirigencia que condujo todo este proceso. Llegamos a ese proceso de diálogo con toda la buena voluntad, con toda la predisposición de trabajar por el país. Estuvimos esperando una hora, una hora y cuarto, para que lleguen los delegados del gobierno. Y finalmente el gobierno envió a un consejero y a un subsecretario. Nada más. Entonces, eso te puede dar cuenta de la importancia que el gobierno está dando a este proceso de diálogo. Ahora, más allá de la ausencia del presidente con las personas que han hablado, ¿han avanzado o no los diálogos? Pero te estoy diciendo, a ver. Pero hay un avance, digamos, concreto, sustancial o no? O sea, te estoy diciendo, repito, el presidente envió al diálogo con la dirigencia nacional del movimiento indígena a un consejero y a un subsecretario. Te pregunto, ¿puede un subsecretario tomar decisiones? La respuesta es no. Entonces la respuesta es que no han avanzado. Si envías una persona que no puede tomar decisiones, ¿puede avanzar el diálogo? Insisto, la respuesta es no han avanzado los diálogos. ¿Puede un consejero, un consejero presidencial, tomar decisiones? La respuesta es no. Oiga, economista, acá me envían un comentario. Nos dicen, Pablo Dávalos acertadamente pide transparencia del acuerdo con el FMI, pero el miércoles hubo una moción presentada en el Pleno de la Asamblea justo para pedir que se transparente el acuerdo. Y la mayoría del Pleno negó Partido Social Cristiano, Creo, Alianza País y Aliados. Mira, yo pienso que... La Asamblea sigue como que desconectada de la realidad nacional. O sea, yo pienso que hay que discutir lo que realmente incide en el país. O sea, lo que incide en el país en este momento es el Ejecutivo, lo que realmente incide, qué sé yo, es el rol del Contralor, etc. Pero la Asamblea no es un espacio de incidencia nacional. O sea, no podemos meterle en el debate algo que es una oficina de trámites, si tú quieres. Entonces, fíjate tú, la Asamblea, que debería ser el primer poder del Estado en este momento, no juega ningún rol. Nosotros no se nos ocurre siquiera conversar con la Asamblea. Ni siquiera estamos pensando en eso. Estamos pensando realmente cómo lograr un proceso de diálogo, un proceso de paz de forma sustentable, seria, sostenida, transparente y honesta para el país. Y claro, la señal que envía el régimen es enviar a ese proceso a dos personajes de tercera línea. Cuando tú tienes al frente a toda la dirigencia con su equipo, asesor, y con un rol de Naciones Unidas bastante lamentable. ¿Por qué? Bastante que inclinó la cancha de una forma realmente impresionante. Pero ellas no iban a actuar solo de mediadores. Y teóricamente, ¿no? Teóricamente. Cuando Arnaud Perón habla de la posibilidad de crear una comisión, eso no estaba. Nunca estuvo previsto ningún diálogo. Nos impusieron en ese momento producto de las circunstancias que habíamos. Porque nosotros dijimos ya, si hay que discutir las políticas de subsidios, discutamos, pero después de que se derogue el decreto. No hagamos una cuestión vinculante entre la discusión de subsidios con respecto a lo que tiene que ver la derogatoria del decreto. Porque además hay otra cosa que nos llama la atención. ¿Y por qué insistimos en la honestidad y la transparencia? Porque se están manipulando los datos de tal forma, de tal forma que la ciudadanía en este momento está confundida. Fíjate tú, estamos en el mes de octubre y todavía se habla de déficit fiscal. O sea, en el mes de octubre, por definición, el gobierno ya tiene que cerrar las cuentas y enviar la nueva proforma. Cuando tú envías la nueva proforma, tú ya has cerrado el déficit fiscal. Es decir, el mes de octubre ya no hay déficit fiscal. Por concepto, porque te quedan solo dos meses. Te quedan noviembre, diciembre. Estamos a 13 días de la fecha límite para el envío de la proforma. Exacto. Entonces, cuando envías la proforma, tú ya has resuelto el déficit fiscal. Le dicen eso. Segundo, hablamos del subsidio a la gasolina como si eso fuera una cosa realmente impresionante. Algo que va a cambiar, que fue una cantidad de recursos con la cual vamos a resolver los problemas del país y es falso. Y te doy una referencia. Si tú quitas el gas, si tú quitas el gas porque nunca estuvo en juego el gas, tienes el subsidio a la gasolina y el subsidio a diésel. Eso tiene una cantidad más o menos de 85 millones de dólares mensuales. Eso es lo que el Estado deja, el gobierno deja de recibir por concepto de ese subsidio. Compara tú esos 85 millones de dólares con las necesidades de la caja fiscal que cada mes son de alrededor de 2.500 millones de dólares. Entonces, con 85 millones cada mes, o sea, tú no resuelves, pues. No resuelves ni nómina. No resuelves política social. El gobierno está decidido, el gobierno ha manifestado en reuniones que hemos tenido que está decidido a no topar incluso el diésel. El gobierno dice ya, no topo el gas y no topo el diésel. Si el gobierno no topa el gas y si el gobierno no topo el diésel, el subsidio real lo que dejaría de este momento de recibir, lo que este momento estaría en juego, si tú quieres, son alrededor de 30 millones de dólares mensuales. Solo con la gasolina. Solo con la gasolina. Es lo que cuesta. Oye, economista, le traslado una inquietud que nos hacía hace unos minutos un oyente a través del Facebook Live. Nos decía, ¿qué impacta más a la población? ¿Qué hubiera impactado más? ¿El incremento de tres puntos porcentuales al IVA o la eliminación del subsidio a la gasolina? Lo que pasa es que son impactos diferentes por estratos sociales, si tú quieres. El impuesto al IVA le impacta directamente a la clase media, porque la clase media tiene capacidad de consumo. La clase media es la que se compra zapatos, ropas, bolsos, etcétera, viaja, etcétera. Los sectores de abajo, si tú quieres, los quintiles más pobres, en cambio su capacidad de consumo es más limitada y tienen cierto tipo de exoneraciones en ciertos elementos de la canasta básica. A ellos les impacta de forma directa, absolutamente directa, todo lo que tiene que ver con la gasolina y el diésel, ¿no? Porque el diésel sobre todo tiene que ver con la producción, pues. Hornos de pan, tractores, etcétera. El ejemplo del tractorcito que puso Leonidas dice que ha sido denostado por algún sector. Pero ese ejemplo es cierto que un tractor se tanquea con 20 dólares. Sí, pero fíjate. ¿Es cierto o fue solamente un ejemplo figurativo? No, no, no es real. O sea, lo que es falso es lo que dijo el ministro de Finanzas. Lo de los 40 mil, el vehículo de 40 mil. Claro, el vehículo de 40 mil dólares jamás tanquea con gasolina barata. Se le daña la inversión de 40 mil dólares. Ese ejemplo del ministro es falso. El ejemplo que puso Leonidas es absolutamente verdadero. Oiga, yo me quedo muy preocupado con, y creo que coincide el contertulio, muy preocupados con lo que usted está diciendo. Yo si hubiese pensado, hubiese creído de una evolución favorable de los diálogos luego de los mensajes del domingo y estos anuncios, yo no sé qué vaya a pasar. O sea, ¿cómo le ve usted? O sea, mira, nosotros tenemos que defender la paz, tenemos que mandarle un mensaje contundente al presidente para decirle que cuidado se le ocurra salir de los acuerdos de paz, que no se trata solo de la elaboración de un nuevo decreto, sino de respetar la voluntad nacional, porque no era el movimiento indígena al que le pedía que derogue el decreto 883. Eran millones de ecuatorianos, millones de ecuatorianos. Entonces, decirle al presidente que transparente, ¿por qué tiene tanta premura en emitir ese nuevo decreto? Porque además hemos pedido responsabilidad. ¿Hay premura de emitir el nuevo decreto? Sí, quieren que la otra semana ya esté listo. Claro, eso es lo que ha trascendido, que la próxima semana ya se daría a conocer un nuevo decreto. Es imposible, es imposible. No tenemos los estudios, no tenemos información y no podemos suscribir un proceso que no ha sido validado por las bases, no ha sido validado por la sociedad. Nosotros somos absolutamente responsables en eso. Algunas precisiones, además, sobre el rol que han jugado algunos actores en este momento. Juan Sebastián Roldán, en alguna intervención en medios, dijo que la mayoría de la población estaba de acuerdo con las medidas que había tomado el 1 de octubre el presidente. Ayer, Polivio Córdoba, director o presidente de Sedatos, en una entrevista en una radio colega acá en la capital, dijo que al 1 de octubre el presidente Moreno registraba su más bajo nivel de credibilidad o aceptación, 12%, y que termina toda la fase esta de diálogos al lunes de esta semana con 22% de aceptación más menos. Pero que el 66% de la gente no estaba a favor de las medidas. Eso, si no, es más. Yo creo que es muchísimo más, dependiendo de las metodologías y todo lo demás. Pero lo que yo sí te puedo indicar ahora es que ya no se trata de un solo decreto. No se trata solamente de definir el nuevo precio de la gasolina, sino se trata de la paz. Se trata de la estabilidad nacional. No me quiero imaginar al presidente rompiendo la paz social. No quiero ni siquiera imaginar lo que puede pasar con esta sociedad. La sociedad nos ha encomendado una enorme responsabilidad y la vamos a asumir con toda la integralidad del caso, con toda la ética del caso. No vamos a ser irresponsables. No vamos a aprobar un documento por las premuras de uno de los sujetos del diálogo. No lo vamos a hacer. ¿El acuerdo de paz? Ese documento tiene que ser, si tú quieres, sustentado con información. Si el gobierno nos dice que hay fuga de combustibles, que nos presente la información de la fuga de combustibles. Si el gobierno nos dice que esos combustibles están beneficiando a los estratos más altos, que presente la información de cómo se están beneficiando los estratos más altos, de tal manera que cualquier decisión sea construida y se generen escenarios. Y sobre esos escenarios se valide con la población. Se le diga a toda la población que nos esté escuchando, a todos los ciudadanos, mira, tenemos estas tres, cuatro posibilidades. ¿Qué hacemos? Que ellos nos den directrices. Y una vez que nos den directrices, que se apruebe, ver en qué se utilizan esos recursos. Si de pronto se generan líneas de apoyo al agro, por ejemplo, un subsidio a la pequeña economía agrícola, de tal manera que cada productor agrícola menor de cinco hectáreas tenga un cheque cada mes y unos 200, 300 dólares para que pueda comprar semillas, pueda comprar fertilizantes, pueda defender el precio. Es decir, una política integral. Y eso no se hace en una semana. Eso le iba a decir. Un plan integral no se hace de un día para otro. No se hace de un día para otro. El gobierno quiere empujarnos a que la próxima semana y esté prácticamente listo eso. Y eso es imposible, le digo a la ciudadanía. Es imposible porque hemos asumido con absoluta responsabilidad que el que está en este momento, digamos, no tan comprometido es el propio gobierno. Fíjate tú, enviar personajes de tercera línea cuando tienes al frente a la dirigencia nacional no me parece un gesto amable, un gesto de respeto sobre todo a esos dirigentes que arriesgaron todo, están arriesgando todo. Y sobre eso, sobre eso, economista, a ver, esto que usted nos acaba de decir, están enviando funcionarios de tercera línea, nos ha dicho un consejero y un subsecretario, mientras la CONAE se mantiene con sus más altos dirigentes y usted como asesor permanentemente presente. Y ahí me mandan una pregunta que quiero trasladársela. Con ese escenario, en donde vemos que el gobierno no le ha dado la importancia que debería a este proceso, ¿hay riesgo de que se reactiven las protestas? Mira, eso depende siempre de la voluntad del pueblo, de la gente, de la sociedad. Es a nosotros, nos debemos a la sociedad, nosotros nos debemos a lo que dice la sociedad. El Frente Unitario de Trabajadores ya planteó una marcha para fines de este mes, por ejemplo. En otras palabras, este es un pueblo rebelde, este es un pueblo digno, este es un pueblo que no va a permitir que se burlen a los acuerdos que hemos llegado. El presidente tiene que ser absolutamente claro que está frente a un pueblo absolutamente digno, absolutamente rebelde, absolutamente libertario. Que esta ciudad de Quito, por algo, es luz de América, por algo es el ejemplo de toda América en los procesos de independencia. No es de gana. Es decir, es una ciudad que siempre, siempre sabe que la libertad es un horizonte que define, si tú quieres, absolutamente todo. Por eso somos la capital de la república. Aquí se define la política nacional. Le pedimos al gobierno responsabilidad, le pedimos que nos transparente, si tú quieres, todos los acuerdos con el FMI para saber qué es lo que podemos hacer. Le pedimos que cese la violencia y la persecución porque tenemos dirigentes que al momento de ir al proceso de diálogo el gobierno empezó a criminalizarlos. Y así tú no puedes dialogar, pues no puedes dialogar con un presidente del Ecuador Unari criminalizado, con un presidente de la FEINE criminalizado. ¿Quién presionó por su salida del municipio de Quito? El gobierno, definitivamente, el gobierno. ¿No fueron concejales o gente del municipio? Imagino que sí, pero básicamente el gobierno y esa aristocracia blanca que considera que la ciudad ha sido violentada por los indígenas. Lo que pasa es que usted mencionó a dos concejales en otra entrevista, incluso el vicealcalde que fue aludido negó aquello. Sí, o sea, es una hipótesis, yo no mencioné, yo dije... ¿Usted lo manejó como hipótesis? Sí, yo manejé como hipótesis. ¿No era una cuestión directa? No, 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 para nada. ¿Usted no tiene constancia de que el vicealcalde Santiago Guarderas o el concejal Bernardo Abad estuvieron detrás de su salida? No, no, no. Es una hipótesis suya. Lo que yo digo es, en base a, sobre todo a un tuit que puso Bernardo Abad, sobre todo basándome en eso, pero el actor político con la fuerza suficiente para imponerle al alcalde de la ciudad mi salida y poner en riesgo varios proyectos importantes para la ciudad es el gobierno, definitivamente. ¿Y en qué momento, digamos, en qué lugar en este momento se ubica Ayunda? Porque vemos una presión súper fuerte de esas delites que usted hablaba hace un momento, de los medios de comunicación que están permanentemente insistiendo. Ayer vimos, digo, yo vi una entrevista en un canal de televisión a donde el alcalde acudió y donde permanentemente le lanzaron dardos, ¿no? Que sigue trabajando con correístas, que por qué no apareció, que por qué no lideró. El alcalde está totalmente adscrito, plegado al gobierno. Acaba de decirlo ayer que felicitaba la sabiduría del gobierno en la conducción de la crisis, ¿no? Cuando nosotros hemos visto que si en algo se caracterizó el gobierno no fue precisamente en la sabiduría. Si el presidente de la República al tercer o cuarto día habría dicho, está bien, negociamos, conversemos y habría derogado ese decreto que fue absolutamente improvisado. Nos habríamos ahorrado heridos, muertos, violencia. Fíjate tú, o sea, es la tozudez que oyó por parte del gobierno. Es la intransigencia del gobierno la que nos condujo a esta situación. Ustedes no son intransigentes. La dirigencia indígena no es intransigente. No, no, no. Porque la dirigencia indígena lo único que pidió fue derogue ese decreto. Nada más. O sea, nada más. Y lo pidió porque está afectando, está conduciendo a la miseria a millones de personas. Entonces, la política económica está hecha para crear prosperidad, no para crear caos. Y el presidente, fíjate tú, tiene un ministro de Economía que le está dinamitando a la sociedad, le está dinamitando a la economía, le está dinamitando al propio presidente y resulta ahora que los culpables están en otra parte, ¿no? Afirmando un acuerdo con el Fondo Monetario no quiere dar a conocer ese acuerdo con el Fondo Monetario. Porque hay una cosa, si nosotros, por ejemplo, diseñamos una estrategia intersectorial de subsidios, ¿cómo sabemos si el Fondo Monetario nos deja hacer eso? ¿Cómo sabemos? Economista, cierro esta entrevista preguntándole, ¿cuándo tienen otra reunión? ¿Cómo? ¿Cuándo tienen otra reunión? El movimiento indígena va a llamar a un consejo político empleado y va a establecer directrices. Va a establecer directrices. O sea, ¿no está prevista otra reunión con los delegados del gobierno? No, está prevista un consejo político de la Conaye y en ese consejo político de la Conaye se establecerán las directrices, las dinámicas, porque es así el movimiento indígena. El movimiento indígena siempre consulta. Es parte de la democracia, de una especie de democracia directa. Pero luego de eso, ¿qué? Entonces, ahí establecen las directrices y se retomarían los procesos de diálogo. ¡Qué barbaridad! ¿Allá la Mora sigue siendo asesor del movimiento o nunca fue? Que yo sepa, nunca ha sido. ¿Y ese audio, ¿cuál es su reflexión sobre el audio que circuló al fin de semana? Allá la Mora tiene muchísima relación con la FENOCIM, que es una especie de sindicato. Con Luis Andrango, sobre todo. Sí, pero no, con la Conaye, no. Correcto. Economista, gracias por el tiempo. Muchas gracias. Hasta pronto. Pablo Dávalos, conversando aquí en la primera hora, yo realmente, y creo que consideras conmigo, con Dertulio, me quedo muy preocupado, muy preocupado, porque yo hubiese esperado que el economista Dávalos venga con, digamos, noticias mucho más alentadoras y con información mucho más detallada, pero nos ha comentado que los diálogos no han evolucionado. veamos qué pasa y cuál es la respuesta del gobierno. Siete con treinta y siete en la primera hora. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Bueno, frente a la preocupación, cafecito, porque todos tenemos algo que nos hace tener un buen día para nosotros justamente disfrutar de una deliciosa taza de café junto a nuestros invitados, nuestro equipo, nuestra audiencia. Café Buen Día, a ti que te hace tener un buen día, toma Café Buen Día. Ahora escucha Majestad FM 1, 2, 3 Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM Majestad FM Con todos sus programas, locutores y DJs están las 24 horas contigo en el canal 3. de TVNet Majestad FM La Soberana del Aire Ahora en el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM Majestad FM La Soberana del Aire Ahora en el canal 3 de TVNet El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Opinión La entrevista en A primera hora Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. 7 de la mañana con 40 minutos. Seguimos en el análisis profundizando todo lo que tiene que ver con lo que nos dejaron estos días de protestas acá en el Ecuador y uno de los temas que nos ha llamado mucho la atención es precisamente el rol de los medios, la comunicación, el manejo de los discursos, los relatos y la narrativa. Y para eso hemos tomado contacto con el doctor Andrés Seminario en la ciudad de Guayaquil. Él fue secretario de comunicación, es académico y es especialista en materia de comunicación con Tertulio. Gracias. Claro que sí. Andrés Seminario, el gobierno de Alfredo Palacio de Gustavo Novoa. No, no estoy muy claro. Andrés, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buenos días. Bienvenido. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo van? Alfredo Palacio. Exactamente. Acá ayer nos... Envidiándoles el café que tiene el frente suyo. Muchas gracias. Pero cordialmente invitado cuando venga aquí. Ayer nos deseaba una persona acá que usted fue secretario de comunicación del gobierno de Alfredo Palacio. Querían darnos lecciones de historia a los con Tertulio de ayer aquí, una improvisada. Qué valida. Oiga, doctor, usted en estos días publicó en sus redes sociales un podcast muy interesante con unos relatos muy pertinentes y publicó también en Diario El Universo un artículo que se llama El miedo es medio, motivo y mensaje. Y en el primer párrafo dice una tarde de otoño de 2010 un sociólogo estadounidense de apellido Altheid le dijo al diario La Vanguardia periodistas y empresarios comprobaron día tras día que el miedo daba audiencia y el terror la disparaba y los políticos también descubrieron que atemorizar al público mejoraba sus encuestas y luego sus votos así que pasaron de exagerar el miedo a crearlo. ¿Cómo adaptamos este episodio a lo que hemos vivido en estos días de aquí en Ecuador? Bueno, yo creo que la mejor adaptación es entender que el miedo persiste porque es un método biológico de aprendizaje es decir usted se acerca por ejemplo a una hornilla caliente en la cocina y se quema le genera un susto y eso lo que va a generar es que aprenda que no debe volver a acercarse con la mano a una hornilla caliente porque se va a volver a quemar y lo va a evitar hemos sido diseñados neurológicamente para que estas situaciones generen aprendizajes siendo así lo que vivimos los últimos días ha generado un aprendizaje súper importante y yo creo que el riesgo más grande de por ejemplo la nueva convocatoria a un parado nacional esta vez desde el FUT es el temor a que se repita aquello que ya vivimos no deja de ser una incertidumbre no sabemos cómo va a ser lo que suceda mañana sin embargo si supimos qué pasó en el pasado y eso de una u otra manera moldea nuestra conducta futura y moldea nuestra respuesta ante un estímulo que apela a un aprendizaje entonces va por ahí ahora leyendo la columna de Andrés Seminario hay una parte que me parece muy interesante el miedo es una herramienta del poder para lograr obediencia civil también es la herramienta de la oposición para lograr desobediencia ellos o nosotros llegamos a ese estado de cosas tan radicales ellos o nosotros totalmente siempre de hecho de hecho cada vez más cada vez más y esto no es yo diría es el signo de nuestros tiempos no es tan actual como este año o estos últimos 10 años es así como estamos manejando la sociedad y es es criticable porque estamos yendo hacia unas estructuras mucho más individualistas cuando debiéramos estar pensando más en colaboración pero dividimos de la mitad al medio y decidimos bueno quienes están conmigo son mis aliados y quienes no están conmigo no es que tienen una posición neutra es que automáticamente los estamos poniendo del lado de mis enemigos en ese contexto es muy difícil encontrar fórmulas de coincidencia formatos de diálogo y de hecho es muy difícil trabajar juntos es muy complicado los relatos que se han generado las narrativas de tanto de parte de los manifestantes como de parte del gobierno digamos se enmarcan en esta en esta lectura digamos unos por un lado con como decía hace un momento el invitado anterior sabiendo que tienen el monopolio de la fuerza y los otros habiendo tomado parte de la ciudad de Quito es decir mantenían un discurso radical de lado y lado ahí no había posibilidad de que se puedan sentar a dialogar y buscar una salida fácil a este conflicto doctor a ver vamos a hablar de la siguiente manera para empezar creo que no eran dos solamente dos partes las que tenían una narrativa que apelaba al miedo en realidad creo que son más el gobierno es una de ellas si la oposición en ese momento del gobierno también pero cuando tienes a gobierno y oposición digamos que oposición en el contexto temático de la situación va a aparecer al menos un outsider y luego va a aparecer también la sociedad civil entonces ya tienes cuatro narrativas en disputa apoyándose o enervándose de acuerdo a cuáles sean las posturas es más cuál es el negocio del terror per se hoy en día no necesitan generar más allá que un incidente para que nuestro morbo con los teléfonos móviles conviertan ese incidente en algo mucho más grande de lo que realmente es con una agravante cada uno ve las cosas desde su perspectiva digamos que por hacer una metáfora desde su vereda la vereda el hecho que ocurre en la mitad de la calle no se parece si lo ves desde la vereda izquierda que si lo ves desde la vereda derecha sin alusiones políticas además estoy diciendo estrictamente geográfico entonces claro si entendemos que dividimos al mundo en buenos y malos o caricaturizamos al mundo en buenos y malos yo siempre voy a estar del bueno además mi postura siempre va a pretender tener una posición moral de 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 superioridad moral pero y quiénes así es pero quién es el bueno y quién es el malo cada cual cree que es el bueno y cada cual cree que es el malo es que ese es el problema desde mi perspectiva yo soy bueno ustedes son malos pero desde su perspectiva ustedes son buenos y yo soy malo el tema está en donde encontramos los puntos de coincidencia y creo que parte de la problemática que tenemos en Ecuador es que no hemos llegado a una visión de país conjunta y olvídense de 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 las discriminaciones de una etnia que representa estadísticamente solo un 7% de la población no va por ahí es que no tenemos ni siquiera entre montuvios cholos negros blancos rojos azules y morados no tenemos una postura de visión del de de país de largo plazo eso por ejemplo que dice Andrés Seminario en este momento se sintió con más fuerza tras estos 11 días de caos que vivió el país de hecho creo que la única coincidencia que tenemos todos los ecuatorianos es que somos muy diferentes y el hecho de que el país se fracturó digamos yo soy de los que cree que el país si este siempre ha sido un país polarizado que tal vez esa polarización se ha amplificado mucho más hoy con los medios digitales las nuevas tecnologías las redes sociales el twitter etcétera pero estos 11 días fracturaron todavía más a la república no yo creo que evidenciaron lo que ya existía lo que subyacía en un contrato social no escrito entre los ecuatorianos y creo que es muy importante entender que se evidenció más precisamente porque con la capacidad que tenemos con estos aparatitos de de dar nuestra opinión pues todo el mundo lo hace entonces esto no es un tema de que los medios evidenciaron algo o una oposición o un un segmento de la población o un gobierno evidenció algo sino que estaba ahí y es la sociedad somos los ciudadanos que empezamos a evidenciar nuestras posturas y a participar políticamente y empezamos a borrar la línea entre referentes políticos y referentes culturales y este también es un problema desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista también periodístico doctor cuánto ganan y cuánto pierden después de este episodio los medios de comunicación y cuando digo los medios me refiero a todos quisiera que usted nos haga una valoración de el rol que cumplieron los medios tradicionales los canales los periódicos las radios convencionales y la irrupción de los medios digitales que cubrieron permanentemente las protestas y que jugaron un rol tan importante que en estos días también se vieron como de alguna manera citados o atacados por parte de la ministra de gobierno a ver yo creo que yo creo refirémos un instante a la data y la data dice que en el mundo el Edelman Trust Parameter del 2019 que analiza credibilidad en el mundo la credibilidad de los medios tradicionales se está consolidando porque la gente y esto es preocupante la gente no logra terminar de diferenciar entre fake news y real news y de hecho hay un libro escrito y esto es terrible hay un libro escrito hace 5 o 6 años que sostiene que ante la abundancia estamos viviendo un mundo sobresaturado de información eso no permite discernir que es cierto y que es falso y luego como funciona naturalmente el ser humano por ser social lo que busca es tener la oportunidad de compartir nos encanta compartir la opinión nos encanta y para eso están las redes para compartir opiniones pero es que cuando yo a mi opinión le añado un detallito que si es cierto que si puede ser validado quien me escucha percibe que mi opinión es absolutamente cierta pero es una opinión no es una no es una realidad hemos empezado también a borrar la diferencia entre hecho y opinión y pensamos que opinión es hecho y no es así y luego está lo que se llama la burbuja epistémica esto es yo solo voy a déjenme usar un ejemplo muy pedestre digamos que ustedes son veganos y yo soy carnívoro yo no podría ser vegano es solo un ejemplo no se encuadra para nada en la realidad es solo un ejemplo pero donde quiero llegar es que si ustedes son veganos en algún momento dado si seguían mis comentarios en facebook o en twitter o en instagram me van a poner bloqueo porque como no comen carne creen que todo lo que yo diga está equivocado incluso cuando no hable de carne porque vamos de nuevo vamos a etiquetar a las personas y al etiquetar a las personas volvemos a lo que hablábamos hace un rato ellos o nosotros claro de hecho uno se pone a revisar lo que fue la cobertura de un medio privado convencional durante los días de la protesta y los relatos o la narrativa que utilizaban los medios alternativos en redes y son totalmente distintos y tiene que ver precisamente con lo que decía el doctor Andrés Seminario con la opinión y con la visión y en la vereda en la que se ubica el un comunicador y el otro yo creo firmemente que un periodista tiene primero la responsabilidad de informar sobre los hechos y luego compartir su opinión pero tiene que aclarar que opinión es opinión y ahí es donde la tarea no siempre se realiza muchos periodistas han pensado que antes de ser periodistas son influencers y lo critico abiertamente porque creo que no están cumpliendo su primera responsabilidad que es limitarse a exponer los hechos y que sea la ciudadanía la que construya su opinión y al construir esa opinión podemos tener un mejor país claro Noel Newman en la espiral del silencio decía son los medios los que construyen la opinión pública y yo escribí en el 2006 un libro que se llama La sociedad karaoke que básicamente es imagínense que van a un karaoke no conocen la melodía de la canción no conocen las letras de la canción conocen la melodía pero no importa las letras están ahí exhibidas en la pantalla entonces ustedes que van a hacer van a cantar y si todo el mundo está cantando la canción incluso gente que no conocen terminan al calor de las cervezas abrazando un desconocido cantando una canción cuyas letras no conocen alguien se las puso en la cabeza no está en las pantallas sucede exactamente igual con la sociedad y la responsabilidad que tienen los medios masivos los medios masivos entonces sí Andrés para darle digamos secuencia esta protesta de los 11 días que bien decía el contertulio tenemos la cobertura de los más media de los grandes medios frente a la cobertura de los medios alternativos pero la presencia de los medios alternativos yo no recuerdo un episodio similar claro la última gran protesta que yo recuerdo digamos que tuvo un impacto así tan grande no sé tal vez el 30 de septiembre o tal vez la caída de Guterres en el 2005 cuando además las cuentas de Twitter en Ecuador se dispararon por ejemplo pero digo ¿cuánto ha influido cuánto influye hoy la presencia justamente de esos medios alternativos y le pregunto al especialista Andrés Seminario si esos medios alternativos podrían surgir como una especie de contrapoder a la hegemonía histórica de los medios tradicionales la respuesta al último anunciado es no porque no tienen el nivel de credibilidad que debiesen tener primero segundo porque al compartir opinión yo confundo opinión con rumor y estoy consciente porque lo hago entonces sé que es un rumor y a veces es infundado y finalmente vivimos en un mundo de ficción digamos y al vivir en un mundo de ficción cuando yo veo un hecho le voy a incorporar mi opinión y voy a meterle algo de ficción el punto es el siguiente yo creo que 30S es un buen ejemplo para compararlo para contrastarlo con lo que sucedió las semanas pasadas estoy convencido que si algo tuvo de bueno el gobierno de Rafael Correa fuera la comunicación el control de la comunicación y si hay una debilidad en este gobierno ha sido el manejo de la comunicación ¿por qué? porque cuando estás en unas circunstancias como estas debes tener total control del spin de las versiones total control y esto no nos pone en una postura de un tipo de poder particular hay que ser práctico y debes controlar los mensajes todos los mensajes tienes que además entender que el ataque no es estrategia el ataque es táctico tienes que construir sobre una visión en la que todos querramos participar pero es que ahí viene la debilidad de los escuatorianos no del gobierno y es que no tenemos una visión sobre la cual construir todavía no tenemos una visión conjunta todos hablamos del futuro sí queremos llegar al futuro queremos un mejor país pero estos son enunciados tenemos que ser prácticos y esos denunciados convertirlos esas abstracciones semánticas convertirlas en cosas concretas cosas medibles y es ahí donde estamos fallando entonces los medios tienen su responsabilidad definitivamente tienen su responsabilidad los medios alternativos van a reemplazar a los medios tradicionales no no lo van a hacer como la televisión no reemplazó la radio la radio no reemplazó el periódico el periódico no reemplazó en su momento al boca oído que es como todo empezó doctor por acá le traslado una inquietud de un oyente nos dice dentro de este planteamiento del miedo como estrategia política cuán válido es deshumanizar al enemigo para sacarlo del juego a cualquier costo es válido es parte del juego es parte del juego y ahí otra si tuviésemos que entender un aprendizaje de estos últimos días es que una de las partes fue en su exposición de motivo fue demasiado racional y otra de las partes fue absolutamente emocional y frente a una argumentación racional solo puede haber una contra argumentación racional frente a una argumentación emocional hay un me gusta no me gusta estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo lo amo o lo odio lamentablemente la argumentación para justificar la toma de medidas fue técnica fue desde la perspectiva de funcionario no desde la perspectiva política per se por tanto cuando llegó alguien que dijo no eso no va por y añadió una argumentación emocional pues empezó a tener mucha más fuerza cosa uno y cosa dos creo que una de las lecciones más importantes es imagínese que Ecuador fuese una marca de consumo masivo multitárget y no está generando los ingresos esa marca no está generando los ingresos para la compañía Ecuador entonces el gerente toma la decisión de actuar y tomar medidas que van a afectar la oferta de esa marca Ecuador sí pero nunca se puso a pensar que su credibilidad que su popularidad que su momento de oportunidad había decaído entonces claro era natural que el consumidor de esa marca Ecuador diga no esto no va conmigo no estoy de acuerdo y se sumaron una serie de variables que terminan configurando lo que hemos vivido ahora hay un factor que ha sembrado miedo desde el discurso oficial y además no solo del gobierno como institución sino también de sus aliados se me viene a la mente la entrevista que le hizo un colega radiodifusor hace algunos días a Guillermo Lazo donde él dijo que a toda costa incluso desde el punto de vista económico había que evitar el regreso del fantasma de Correa creo que sigue siendo el regreso de Correa como el principal factor de miedo que se está tratando de imponer en la gente digo eso es bueno o malo ese ese y el argumento de la desdolarización fueron narrativas construidas desde esa perspectiva precisamente yo creo que yo creo que lo que ha demostrado el uso de esas narrativas es que Ecuador está bastante polarizado primero segundo que políticamente hablando no electoralmente hablando segundo que el correísmo per se no es no es una fuerza política en extinción no lo es y tercero que nuestra democracia es muy débil muy muy débil y pues aquí me referiría a Aristóteles la criticaba entonces creo que es cuestión de empezar a cuestionarnos si el modelo que tenemos es el modelo que necesitamos para proyectarnos hacia el futuro por el otro lado hubo la narrativa de dictadura hubo la narrativa de ataques y muertes de represión exactamente de nuevo son 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 desde la perspectiva de comunicación no estoy no estoy desdiciendo a quien sostiene que hubo o no hubo lo uno o lo otro sino hablemos estrictamente desde la perspectiva de cómo manejar una estrategia de comunicación si son narrativas también se utilizaron porque porque son emocionales de nuevo si generas miedo vas a generar que una serie de reacciones aquí hay un detalle y es que el exceso de miedo lleva al parálisis a la parálisis y eso también creo que debemos que debemos considerarlo y pasado un tiempo la esperanza resuena más hoy estamos cuestionando a una de las dos partes porque decimos bueno si todo esto pasó luego de diez once días críticos ¿por qué no se resolvió el día uno? desmereciendo los argumentos bueno la respuesta es como los argumentos eran más más de carácter racional más de carácter técnico cuestionamos los motivos y regresamos al inicio y claro en una instancia en donde se genera miedo en un sector de la sociedad esa gente va a decir yo no quiero más esto quiero cambiarlo y cámbielo al costo que sea necesario ya no importan los motivos importa no tener más miedo porque por naturaleza humana y buscamos alejar los temores buscamos alejar el disconfort es naturaleza humana hay un texto muy bueno que se llama el defecto del afecto que demuestra que al final del día en campañas sea desde la perspectiva de función pública o sea desde la perspectiva electoral la esperanza camina mejor hay quienes piensan le pregunto Andrés Seminario que justamente por esta esta suerte de psicosis asociada al miedo se está llenando el camino para que de cara a las elecciones presidenciales de 2021 justamente por el discurso del miedo en el Ecuador probablemente empiece a calar la idea de un Bolsonaro criollo a usted como le suena eso creo que hay un espacio para un outsider definitivamente y cuando digo un outsider creo que debemos entender algo como lección también y es que al final del día y déjenme usar la metáfora de mercado otra vez al final del día se trata de una competencia de dos en este caso era el que ostentaba una posición de liderazgo y la oposición que buscaba ostentar esa posición de liderazgo pero cuando hay un combate de dos aparece un tercero y si esos dos se concentran demasiado en sus argumentos y se olvidan que los argumentos tienen que resonar en la gente y el tercero entiende que con innovación con una propuesta diferente de experiencia del proceso puede generar un argumento que resuene más va a ganar pero es que no solo se debe a tres porque si está el uno está el otro está el tercero que yo digo pero luego puede aparecer un cuarto o un quinto y de hecho van a aparecer sustitutos hay quienes hoy no están hablando siquiera la posibilidad de nuevos candidatos sino que están hablando por ejemplo en Guayaquil se habla de federalismo estamos hablando de cambiar las redes de juego ya ni siquiera estamos hablando de podría aparecer un nuevo actor político en ese juego estamos diciendo porque no pensamos en cambiar las reglas del juego entonces un Bolsonaro sí podría ser como podría ser que no es parte de la especulación y es parte de las opiniones que reafirman lo que yo creo mi opinión lo único que hace es reafirmar mi creencia y si hay mucha gente pensando que lo que necesitamos es una mano dura crítica y demás pues su espacio natural es buscar un referente y decir ve aquí está todo es posible todo es posible y en política no hay no hay sorpresa como por ejemplo que ese outsider pueda surgir de este movimiento indígena tan sorpresivo de estos días ¿no? yo creo que yo creo que tendrían que hacer un trabajo de cambiar en el imaginario colectivo cambiar su posicionamiento que hoy no termina de convencer a una a un grupo de la sociedad ecuatoriana que son electores podría parecer sí pero históricamente el movimiento indígena en elecciones no ha logrado más allá del 3% me parece del total del total de electores entonces vamos a hablar de democracia vamos a ir con un candidato vamos a poner ese candidato a competir con otros candidatos y la pregunta es viniendo del movimiento indígena va a tener las posibilidades de arrancar con un 20% y luego crecer mucho más como para ganar a menos de que cambien su narrativa que la del pasado no le ha funcionado porque no han llegado y la actual creo que es demasiado negativa esto es importante cuando decía el ataque es táctico y no estratégico lo que quiero decir de nuevo es permítanme una metáfora muy pedestre compramos detergente porque limpia la ropa no porque huela bien o porque tenga marca X o marca Y o porque salga combativo a las calles no, no, no es por el beneficio que me da entonces si aparece un candidato que logra entender cuáles son las necesidades de la mayoría de los ecuatorianos y hace una oferta creíble concreta específica que hace el link ese va a ganar y es lo que ha sucedido cada vez y cuando puede venir de afuera creo que hay un espacio para afuera definitivamente creo que hay un espacio para alguien joven profesional hombre o mujer para las próximas elecciones sí, creo que sí Andrés lo veo entre los actores políticos actuales realmente no no todavía justamente por eso y con esto cierro rapidito una respuesta no tan larga en honor al tiempo le pregunto a Andrés Seminario luego del resultado electoral del 24 de marzo que lejos que estamos ¿no? del 24 de marzo con todo lo que ha pasado pero luego de ese resultado electoral muchos asociaban el hecho de que por ese resultado electoral la confrontación de cara a 2021 iba a ser el correísmo sea quien sea la figura del correísmo versus Jaime de Bode y el Partido Social Cristiano hoy varios meses después pero sobre todo luego de los 11 días de caos del país ¿se puede seguir manejando esa tesis o ya no? se puede seguir manejando esa tesis que sea real es distinto pero usted ¿pero usted cómo la ve? ¿real o no esa tesis? ah, es que esa fue mi respuesta corta jajaja jajaja eh a ver yo creo que yo creo que hay tres actores por lo pronto el gobierno naturalmente eh la derecha en este caso representada por dos actores uno de ellos con más posibilidades que otros definitivamente eh la izquierda representada por los indígenas no necesariamente por alguien que no ha aparecido todavía es probable que alguien que venga de afuera a mover el tablero también entonces yo creo que esa lectura es correcta pero es parcial correcto doctor Seminario gracias por el tiempo muy amable que gusto haber tenido esta oportunidad de generar este contacto via Skype ojalá que en algún momento venga por Quito y si viene la próxima allá ah perfecto si viene para recibirlo acá en la cabina un abrazo muchas gracias gracias con café gracias buenos días claro que sí con mucho café gracias Andrés Seminario quien es estratega en el ámbito de la comunicación analista escritor además fue secretario de comunicación con él conversando y haciendo una valoración sobre estos temas que interesante charla el miedo hablando sobre las narrativas los relatos que van provocando miedo y esos miedos también otro tipo de sensaciones que terminan influyendo en lo político en lo social tienes novedades sí tengo novedades cito la fuente diario El Comercio que además varios medios ya lo reproducen el reemplazo de Berenice Cordero en el ministro de inclusión en el ministerio de inclusión económica y social será Iván Granda actual secretario nacional anticorrupción dice en el cuerpo de la noticia que Berenice Cordero consultada por diario El Comercio afirmó que el presidente decidió separarla del cargo nosotros hablábamos de que por las características de la renuncia que fue revocable creíamos que ella renunció de forma irrevocable por decisión propia pero acá según la nota de diario El Comercio no lo digo yo lo dice diario El Comercio el presidente decidió separarla del cargo y que su reemplazo será el actual secretario de anticorrupción Iván Granda es la noticia que se ha generado solamente dice Iván Granda reemplazará Berenice Cordero habrá que ver cómo sale el decreto si es encargo o si finalmente deja la secretaría anticorrupción y pasa justamente a encargarse del ministerio de inclusión económica y social esa es la noticia que ha circulado a esta hora 8 con 8 en la mañana no se despegue de la sintonía de nuestra estación pégase un cafecito buen día al volver pajareando en la primera hora hablaremos de fútbol para relajarnos un poquito ahora escucha Majestad FM 1, 2, 3 ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM con todos sus programas locutores y DJs están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet Majestad FM la soberana del aire ahora en el canal 3 de TVNet ¡Suscríbete al canal! 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 El campeonador ecuatoriano de fútbol. Jorge Célico, quien estuvo encargado de la selección absoluta de la selección de mayores, que tuvo dos partidos interesantes con victorias en esta renovación de la tricolor, fue vapuleado en medio de toda esta crisis el pasado domingo, vapuleado 6 por 1 el equipo ecuatoriano en Elche, España, frente a la selección de Argentina, Argentina sin Messi, también Argentina con algo de renovación, pero un equipo mucho más consolidado. Pero claro, ¿qué va a pasar con la tricolor de cara a lo que se viene? El principal reto, evidentemente, las eliminatorias y luego la Copa América que se va a jugar también en el 2020. Y hemos invitado, porque nosotros no somos especialistas, hemos invitado a un especialista que sí sabe más que nosotros de estas materias, el señor Juan Fernando Lazo, más conocido como el Chipi, está aquí en la mesa de trabajo de la primera hora pajareando con los contretulios. Chipi querido, bienvenido. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un abrazo Alexis, un abrazo Fabri, amigos oyentes de la primera hora, un gusto estar con ustedes y pues ya regresando a la normalidad después de estos días tormentosos, lo comentábamos acá en Interno y qué bueno que podamos hacerlo hablando de lo que más nos gusta, el fútbol, hoy se reanuda la Liga Pro, salimos de una fecha FIFA, no le pusimos tanta atención porque estábamos... En medio de la crisis, ¿no? Sí, estábamos con los ojos puestos en otro lado, lamentablemente el domingo anterior y encima más en medio de todo, no es que nos aportó mucho en el inconveniente, algo nos alegró el golazo de Angelito Mena en medio de la crisis, pero... Qué bueno que se manda Mena, ¿no? Qué golazo, qué golazo, qué golazo Ángel Mena, descoloca totalmente el arquero argentino, pero bueno, nos pasan seis definitivamente y creo que este partido invita a la selección ecuatoriana de fútbol, a la federación ecuatoriana de fútbol a tomar ya una decisión en relación al técnico. Decisión en firme, Chipi, ¿ya se puede confirmar la llegada del técnico alemán Jürgen Klinsmann o es todavía un rumor? Yo creo que el tema está dado, el acuerdo está dado ya entre la federación ecuatoriana de fútbol y Jürgen Klinsmann y me da la impresión, sostengo una teoría, lo hemos dicho en las programaciones que tenemos regularmente en el otro medio de comunicación, que hay un inconveniente nada más por el cual no confirman la llegada de Jürgen Klinsmann. Y me parece que puede ser por la parte comercial, porque últimamente la federación ecuatoriana de fútbol ha estado compartiendo sus noticias con el auspicio de la marca de cerveza que todos conocemos, que auspicia la selección ecuatoriana de fútbol. Y es muy probable que esta noticia, esta primicia haya sido comercializada. Entonces, el hecho de que se haya filtrado complica, complica definitivamente el tema de que ya se sabe, de que ya no es tan primicia, de que puede perder impacto la marca que compró la noticia y todo eso. Y creo que por eso se va retrasando un poquito, porque lo de firma ya... Es muy difícil en estos tiempos mantener en secreto este tipo de cosas. A ver, ha habido equipos que sí lo han logrado, ¿no? En el caso concreto de Independiente del Valle han logrado tapar muchas noticias. En el caso concreto de Liga Deportiva Universitaria se sabía algo de que había sondeos con Antonio Valencia, pero ya estaba listo Antonio Valencia para ir a Liga antes de la Copa América. Incluso se había grabado el video que sale en el estadio de Liga y todo. Antonio Valencia con la camiseta del equipo universitario. Entonces, creo que en algunos equipos sí han logrado mantener el silencio. Pero creo que la expectativa es tan alta en relación a la selección ecuatoriana de fútbol que todo el mundo habla de esto, ¿no? Todo el mundo quiere saber cuál es el técnico, investiga y por ahí se les va a la boca a los propios dirigentes. El tema es que también ya está cerca el inicio del proceso eliminatorio. ¿Cuándo arranca? Claro, en marzo ya está comenzando el proceso eliminatorio. Entonces ya debería estar el técnico trabajando, ¿no? Y claro, debería estar ya trabajando el técnico de la selección, por lo menos aclimatándose al entorno acá en el país, ¿no? Sobre todo si es Jürgen Klinsmann, porque bueno, les podemos confirmar en un 90-95% que ya está Jürgen Klinsmann como entrenador de la selección. Pero es un entrenador que no conoce el medio local, que probablemente conoce a pocos jugadores, que probablemente sabe de Felipe Caicedo por la cercanía con Europa, que sabe de los jugadores que estuvieron en Estados Unidos o que están en Estados Unidos como Joao Plata, porque dirigió a la selección de Estados Unidos, pero que ha tenido un lapso de no dirigir de unos 2-3 años, ¿no? En los cuales, no sé si haya perdido vigencia, pero... ¿Cuál fue la última experiencia como director técnico? La experiencia como entrenador de Estados Unidos. Que es donde vive, ¿no? Que es donde vive, que es donde reside, y donde se enfrentó a la selección ecuatoriana de fútbol en la Copa América Centenario. En esa Copa América Centenario nos deja fuera a Estados Unidos en los cuartos de final. Después Estados Unidos cae en la semifinal con Argentina, que clasificó esa final. Y perdió con Chile-Argentina en bastante penales. Corrígeme si estoy equivocado, ¿con Klinsmann en Estados Unidos no llegó al Mundial, o sí? Claro que llegó al Mundial. Sí, sí, sí. Llegó a Brasil. Ah, no. No llegó, pues. No llegó a Brasil en 2014. Tiene razón. No llegó a Brasil. Se quedó con Panamá. En ese último partido, claro, no llegó. Claro, yo tenía esa duda. ¿Y se enfrentó con nosotros como técnico de Alemania en el 2006? Se enfrentó con nosotros como técnico de Alemania y nos ganaron 3-0 en ese partido. Cierre del grupo A en aquel entonces. Ecuador le había ganado a Polonia y al equipo de Costa Rica y caímos con Alemania, claro. Ya clasificados a la siguiente fase. Después de los fracasos que hemos tenido últimamente con los entrenadores, tanto con Quinteros como con el Bolillo, ¿la receta ideal era contratar a un técnico de los pergaminos de Klinsmann? Yo creo que es un riesgo que toma la Federación Ecuatoriana del Fútbol porque me da la impresión de que Klinsmann, si bien es cierto, es una eminencia, un deslotado para nuestro medio ecuatoriano, es un riesgo porque nuestro fútbol no es tan conocido a nivel internacional. Hay poco conocimiento en relación al fútbol ecuatoriano afuera. Probablemente saben de la existencia del fútbol ecuatoriano por la presencia de Antonio Valencia en el Manchester United durante 10 años, o por el juego de Felipe Caicedo, o quizá algo por lo de Edison Méndez hace varios años en el PSV, pero no se conoce tanto y ese puede ser el riesgo que implique aquello. Sin embargo, Jürgen Klinsmann es un entrenador muy conocedor de fútbol, ¿no? Que le fue mejor como jugador que entrenador, estamos de acuerdo, pero eso no le quita el conocimiento que tiene, ¿no? Y que nos puede venir a aportar, sobre todo porque hay una nueva corriente acá en el fútbol ecuatoriano para abrir las puertas a los técnicos europeos y que les ha ido bien. En el caso de Independiente del Valle, con Miguel Ángel Ramírez actualmente, ¿no? Semifinalistas de español, Miguel Ángel Ramírez. Y creo que eso le ha llevado a la Federación a buscar técnicos extranjeros. Son técnicos de europeos, sobre todo. Sonó Jürgen Klinsmann, sonó el italiano Gianni Di Biasi. Fernando del Hierro también sonó. Fernando Hierro también sonó. Y un entrenador que no es europeo, pero es línea europea formada en Europa como Santiago Solari, ¿no? Ah, Solari. Santiago Solari. Y algo más conocido en nuestro medio, que creo yo era la mejor opción, lo de José Néstor Pekerman. Claro, porque estamos más cerca de, digamos, de la realidad y además Pekerman dirigió con éxito la selección Colombia. A ver, Klinsmann, y bien decía Chipi, Klinsmann fue un exitoso jugador. Recuerdo el penal pitado por Codesar en la final de Italia 90, que para mí no fue penal. Creo que la caída de Klinsmann es espectacular. Pero bueno, Klinsmann fue... Cuando los italianos pifiaron el himno argentino y Maradona les dice de todo, ¿no? Klinsmann fue goleador con la selección alemana, fue goleador con el Bayern Múnich, fue goleador con el Inter. Me parece que jugó también en el Mónaco y en el fútbol inglés en el Tottenham. Todos esos pergaminos... Campeón mundial 90, ¿no? Claro, con Italia 90. Pero como técnico, digamos, no es que ha sido un gran técnico. A ver, no es que ha sido... no ha tenido una gran carrera como técnico, pero tampoco le ha ido mal. Mundial en Alemania fue tercero en el mundo, ¿no? Fue tercero en el mundo en el año 2006. Se queda fuera de esa final que la jugaron Italia y Francia. Y no hizo un mal mundial Alemania, ¿no? Pasó por encima de todos los equipos en la fase de grupos. Los superó Ecuador, los superó Apolonia, los superó Costa Rica. 3 a 0 nos ganó nosotros. Nos ganó nosotros 3 a 0. Bueno, nosotros ya jugamos con suplentes ese partido, ¿no? Claro, claro. Ya estábamos pensando en lo que sería Inglaterra. Pero no hizo un mal mundial. En Estados Unidos consiguió ganar la Copa Oro del año 2013. ¿Cómo no? Jürgen Klinsmann. Pero se quedó fuera del mundial del 2014. Entonces, bueno, mejor como jugador que como entrenador. Pero creo que tiene mucho conocimiento, mucha jerarquía. Oye, hay algo que me daba mucho la atención a propósito de un mensaje que nos describe uno de nuestros oyentes más intensos. A ver, es un técnico que tú bien decías. Es europeo, es alemán, va a venir a conocer recién la realidad del fútbol ecuatoriano, nuestra idiosincrasia. Se va a enterar que a nuestros jugadores les gusta mucho el patacón, el verde, el jugo de naranja. No creo que lo convoquen a Novoa de nuevo. La indisciplina, el relajo, la farra, etc. Pero que no se va a quedar a vivir en Ecuador. Que tengo entendido que va a ir y venir de Los Ángeles, California, donde vive con su familia. Entonces, ¿cómo podemos garantizar un proceso más del día a día? Eso habría que verlo ya con Klinsmann acá. Ya habría que verlo con Klinsmann acá. Pero definitivamente sería un problema. Dirigir la selección a control remoto. Si a Quinteros se le cuestionaba que no iba a los estados y que solo iba a ver a su bombillo. Más o menos como el señor Vela. No, pero yo también voy a ver otros partidos al contertor. Bueno, pero Quinteros iba a ver solo los partidos de Melec, ¿no? Solo los partidos de Melec iba a Quinteros. Si a él le cuestionábamos eso. Si a Bolillo le cuestionábamos que fue al inicio y después dejó de ir. ¿Cómo va a ser Klinsmann lejos? Porque incluso debe estar acá para tener cercanía con Jorge Célico. Que constantemente hace microciclos con las divisiones formativas. Con las fuerzas básicas de los equipos. Incluso para estar cerca del ambiente, del entorno. Y saber qué es lo que gustan los jugadores. Porque el entrenador ecuatoriano, más bien el jugador ecuatoriano. Es bastante proclive a que el técnico le tome mucha atención. A que le dé mucha atención al entrenador. Quiere que le consienta, que le mime. Quiere que le consienta, que le mime. Necesita atención, amor, comprensión y ternura. Exactamente, exactamente. Por ello los jugadores lo querían mucho a Bolillo Gómez. Porque Bolillo Gómez, en el primer ciclo sobre todo. Les consentía. Les consentía. Compartía con ellos. Hay un montón de anécdotas off the record que podríamos compartir en algún momento. Sobre Bolillo Gómez y los jugadores. Suárez era un técnico un tanto más severo. Pero que también los trataba bien a los jugadores. Y con Suárez creo que se jugaba el mejor fútbol. Sí, y con Suárez logramos lo más importante en nuestra historia futbolística. En octavos de final. Con Rueda también, Rueda era como la cabeza, como el padre de todos los jugadores. Pero a mí más me gustaba el fútbol de Ecuador con Suárez que con Rueda. Sí, sí, sí. Si hay que escoger entre el fútbol de Ecuador con Bolillo, con Suárez, con Rueda o con Quintero. Nos quedamos definitivamente con el de Suárez sin olvidarnos de la histórica hazaña de Bolillo Gómez en el 2002. Claro. Ahora, si llega Jürgen Klisman, como aparentemente va a ocurrir, sería, ¿qué ocasión o cuál, qué número de ocasiones en las cuales Ecuador ha tenido un entrenador europeo? Porque, a ver, el ejemplo tal vez los de nuestra generación, el ejemplo más cercano es el de, el de Dusan. Claro. Draskovic, que fue contratado para las eliminatorias en rumbo al Mundial de Italia 90. Cuando todavía no se jugaba el todos contra todos, debes recordar, Chipi. Que se dividimos en grupos. Claro, y creo que nos tocaba con Paraguay y con Colombia. Y ese Mundial clasificó, pero de largo, el equipo colombiano, ¿no? Claro. ¿Hay otros ejemplos de antecedentes? Creo que básicamente ese es del antecedente. El de Dusan. El de Dusan, el de Dusan, el de Dusan Draskovic. Acá en Ecuador dirigió, dirigió también Dragan Miranovich, otro europeo. Nacional. Nacional, el Olmedo, creo que es como, ¿no? Exactamente. Dirigió también el español Benito Floro, Barcelona. Pero fracaso total. Fracaso total. Dirigió Manuel Tomé Portela, el club deportivo, el nacional, otro español. Y no les fue tan bien, salvo lo de Dusan y Dragan, que fue muy destacado. Claro, pero yo hablaba a nivel de selecciones, es Dusan, ¿no? En la selección, en la selección, el antecedente es Dusan, ¿no? Porque en la selección no hemos tenido tantos entrenadores de extranjeros en el pasado atrás de los 90. Ahora, mucho se habla, y la historia lo recoge así, que Dusan, que era un técnico de trabajo, era un desconocido para el fútbol ecuatoriano, el montenegrino, llega acá al Ecuador, y Dusan empieza un proceso que permite sacar una generación muy interesante de jugadores. Encuentro un buen dato de nuestro amigo Esteban Ávila. ¡El estalígrafo! Que nos cuenta, más que estalígrafo, conoce la historia. Ah, Esteban, perdón, de sobre él. Esteban Ávila. Esteban es más, repasa más historias. El Evan que estalígrafo. Que repasaba hace algunos días los antecedentes de los técnicos extranjeros. Y acá encuentro el antecedente. En 1949, un español dirigió la selección de Ecuador, José Planas. Y en 1957 dirigió un italiano, Eduardo Spandré, fue el que dirigió, ¿no? Para, posteriormente, lo de Dusan Draskovic en el 88. Ah, pero mire esos antecedentes de la época de la pera. Exacto, como sabemos decir nosotros, la prehistoria del fútbol, ¿no? Oye, Chipi, ahora, a mí lo que sí me da mal la atención, digo, y me provoca un poco de expectativas, más allá del hecho de que se trate de un técnico europeo, y más concretamente alemán, que creo yo le va a venir bien por el tema disciplinario a la selección. Que tanto falta le hace, ¿no? Exactamente, que le hace muchísima falta, y sobre el cual tú eres uno de los periodistas más rigurosos, ¿no? Y eso que dicen que no, verás, porque dicen que le defiendo a Valencia. Claro, pero es que eres hincha de Liga, vos. Yo también por eso no me lo cargo mucho al Toño, pero que además le está yendo ahí medianamente bien en Liga. Pero, digo, Klinsmann es el que empieza el proceso que después explota con Joaquin Law en Alemania. Porque Joaquin Law era su asistente técnico, ¿no? Definitivamente queda así, y bien los citas, porque inicia este proceso de lujo de Alemania, que lo tuvo como semifinalista en el año 2010. Alemania se queda afuera por esas cosas del fútbol del año 2010. Aquel cabezazo de Carles Puyol en la semifinal del año 2010. Qué bolazo, ¿no? Que fue un gol que lo gritaron por todo lo alto. Los españoles solamente superado por el gol de Iniesta ante la selección de Holanda en la final. Y la tapada de Iker a Arjen Robben. Exactamente, Arjen Robben. Y ya en el 2014, con muchos de los jugadores que compartió Klinsmann, en el año 2006 de Alemania es campeón, ¿no? Joaquin Law fue el asistente de Klinsmann y aprendió mucho de Jürgen Klinsmann, ¿no? Así que, bueno, esperamos que esa experiencia que hubo en la selección de Alemania guardando las diferencias, ¿no? Evidentemente, el capital humano es diferente, ¿no? El capital de la selección alemana es enorme. No tienen futbolistas en todo lado. Acá nos cuesta muchísimo. Tenemos pocos equipos fuertes en divisiones formativas. Independiente del Valle es uno. Católica. Católica un poco. Aucas ha mejorado. Pero de ahí son equipos compradores. Barcelona, Melec, Liga, Nacional ha caído muchísimo. Antes era el formador de todos los talentos. Era el Semillero, ¿no? El Nacional en su momento. Pero ha caído bastante el Club Deportivo Nacional. Entonces, creo que por ahí va a encontrar un inconveniente Jürgen Klinsmann. Pero puede tener una oportunidad de salir adelante teniéndolo a Jorge Célico al lado. Célico se queda como formador. Se queda, claro. Se queda, se queda. Y es lo que pedíamos la mayoría, creo yo. Que Jorge Célico continúe en la selección ecuatoriana de fútbol para que pueda guiarlo un tanto a Jürgen Klinsmann y que siga manejando las formativas que es la especialidad de Célico. Acá se está Armando Bermeo, que es hincha del Nacho. Me recuerda que Vecilio Bartoli, italiano, entrenó al Nacional. Raúl Núñez también dice, me gustaría ver a la selección como modelo de fútbol rápido. Estoy convencido que Klinsmann será un aporte muy interesante al fútbol ecuatoriano. Pero lo que yo planteaba hace minutos es que con Dusan hubo un trabajo, digamos, casi casi que de hormiga, ¿no? Dusan hizo recorridos constantes por todo el país. Fueron saliendo jugadores, incluso yo recuerdo, ¿no? Bayron Tenorio, que era centro delantero del Nacional, terminó luego siendo, Bayron Sosimo, terminó siendo luego back central, ¿no? Y le fue bastante bien a Bayron Sosimo Tenorio. Para hablar de Dusan Draskovic, hay que preguntarle a Bambam Hurtado, ¿no? Bambam Hurtado lo recuerda con respeto y veneración a Dusan Draskovic. Exacto, y algunos jugadores pasan lo mismo, pero digo, yo creo que con Klinsmann no va a pasar lo mismo. O sea, y esa tal vez es la preocupación que también citaba el contertulio. No sabemos si va a trabajar a control remoto, no sabemos si se va a adaptar a la desincrasia del ecuatoriano, no sabemos si va a recorrer el país. Tú también tienes esa duda. Y también tenemos esas dudas, claro, porque si no dirige acá, va a ser difícil para Jorgen Klinsmann. Como les decía, se los criticaba al resto por venir al estadio, que Klinsmann no esté acá va a ser un problema. Pero creo yo que poniendo en la balanza la jerarquía y el reconocimiento, el nivel del entrenador, da la impresión de que sí le podría ir bien. Yo espero que le vaya bien, es una línea diferente. La línea europea ha ido mejorando en el fútbol ecuatoriano. No está tan bien el club sport MLE con Ismael Rescalvo, pero en Independiente del Valle le va bastante bien a Miguel Ángel Ramírez. Bueno, espérele un poquito al bombillo, ¿eh? Puede ser, puede ser. Habrá que ver, habrá que ver. Está con las justas ahí metiéndose a los play-offs. Pero bueno, habrá que ver. La línea europea está entrando al fútbol ecuatoriano y me parece bien porque es una corriente futbolística que definitivamente ha tenido grandes resultados. Chipi, se me termina el tiempo, se me terminó el tiempo. Con esto cierro. El próximo año los retos son eliminatorias y Copa América. Esos son los retos. Sí, eliminatorias y Copa América 2020. ¿Cuándo arranca la eliminatoria? Eliminatorias en marzo, Copa América en junio. ¿Y se va a jugar con el mismo calendario de la última eliminatoria o va a haber un nuevo sorteo, un nuevo calendario? Están analizando el tema. Parece que va a haber un nuevo calendario. Incluso estaban analizando eso. Ya nosotros nos hizo daño el cambio de calendario. Claro, el calendario que teníamos antes era perfecto. Era perfecto. Ya no sabíamos de memoria que comenzábamos con Venezuela y terminábamos con Chile, ¿no? Pero después ya nos afectó un poquito el cambio de calendario, ¿no? Oye, los jugadores considerados históricos, Valencia, Novoa, Caicedo, que más la edad de que dijo que ya no vuelve. ¿Crees que tengan alguna oportunidad con Klinsmann o no? Yo creo que lo de Felipe habría que descartarlo porque ya lo ha dicho. ¿Pero qué pasó? Según él le ha dado mucho al fútbol ecuatoriano. No sé en qué momento le ha dado mucho al fútbol ecuatoriano. Yo creo que hay algo más de fondo. Yo no entiendo por qué no quiere venir a la selección. Debe haber algo de fondo. Felipe Caicedo coincidencialmente se lesionaba antes de los partidos importantes, ¿no? Siempre se lesionaba. Siempre. No quería jugar la Copa América, estoy lesionado. No quería venir a un amistoso, estoy lesionado. Pero yo coincido contigo. O sea, Felipe tampoco es que ha sido... Nada. ¿Qué ves? No, nada. Como el fin delgado. Más bien, nos parreamos una clasificación a un mundial por Felipe Caicedo. Por las negligencias de Felipe Caicedo en el año 2010. Acordémonos en esas eliminatorias. Bueno, descartemos a Felipe. Ecuador va bien, ¿no? Hablemos de dos que sí vienen a convertirse como emblemas de la selección, que son Novoa y Valencia. Yo creo que Klinsmann analizará el tema de Valencia. La presión mediática va a ser importante porque Valencia tiene en contra toda la prensa de Guayaquil, ¿no? Que hace mucho peso, ¿no? Tiene en contra esa prensa. Y Novoa también tiene en contra a mucha gente por las declaraciones poco afortunadas de los atacones y jugadores naranjas, ¿no? Novoa es un gran jugador. Está jugando brillante. El otro día se mandó un golazo, claro. A mí me parece que ningún jugador, obviamente Novoa ya está quemando sus últimos cartuchos, pero yo no veo ningún jugador en el puesto de Novoa superior a Novoa en este momento. De los nuevos, de los nuevos. Podría ser Jackson Méndez, podría ser Jefferson Marejuela. Pero tienen proyección, obviamente. Jordi Alcibar, está la máquina Quintero, está Pepe Sifuentes. Son jugadores que pueden brindarte más a futuro, pero el nivel de Novoa todavía no lo alcanza. Oye, ¿la máquina va a Emilego o no? Está analizando. Emilego los quiere contratar a todos los jugadores, ¿no? A todos los rivales. Los electrocheques de Neme, pues. Así veo, ¿no? Y eso que ya no está Correa. Bueno, ahí está la explicación por los cuales están peleando con las justas. Qué barbaya. No, no caigas en ese discurso. Pero en cambio, la Oquitas está bien, ¿no? Claro, bueno, también, ahí más o menos. Pero está metido entre los ocho. Sí, pero no es que llena la retina de los jugadores. ¿Cuántas fechas faltan para que se acabe ya? Faltan dos fechas. No, tres fechas. Esta y dos más. Veamos. Esta y dos más. Habrá que preguntarle a Jaime Vargas si está de acuerdo con Jürgen Trismaná. Preguntémosle. Por favor, no lo dejemos fuera al presidente de la CONEI, por Dios. A Leonidas Díaz, a toda la Correa. Al presidente del Muchugruna, ¿cómo se llama? Al abogado Chango. No sé, después después puede que tengamos inconvenientes. También a los de la Junta Cívica de Quito hay que preguntarles. Ah, no. A los alcaldes de Terraza hay que preguntarles. A ver si están de acuerdo, ¿no? Los de la Junta sí han de estar de acuerdo si son del mismo color de piel que Quito. Bueno, sí, deben estar de acuerdo los Montúfar, los Dolguín, todos ellos deben estar de acuerdo con Quito. Me imagino, ¿no? Como esos rubiecitos. Claro. Gracias, Chipín, por esos minutos. Muy amable, amigo. Un gusto, un gusto, amigos. Aquí en El Pajarón a primera hora con Juan Fernando Lazo, el Chipi, hablando justamente de la aparentemente inminente contratación del alemán Jürgen Klisman como nuevo seleccionador del fútbol ecuatoriano. Expectantes de aquello. Buen fin de semana. Péguese cafecito. Buen día. Después de escuchar a primera hora, escuchando a las divas de Locos por la Radio y obviamente la buena programación de nuestra estación durante este fin de semana. Un delicioso café. Buen día. Con nosotros, con Tertulio. Buen fin de semana. De igual manera. Con nosotros y a primera hora. Adiós mediante. Será hasta el lunes. Lindo fin de semana. Nos volvemos a ver el lunes. ¡Gracias!